Se precisa de políticas públicas que garanticen un ambiente favorable para la inversión y aumenten nuestra competitividad en los entornos regional y global. Este foro presentará atención especial al estado de aquellos sectores dinamizados de nuestra economía, agropecuario, industria, comercio y turismo, que requieren de cambios para estimular la generación de empleo e impulsar de manera agresiva las exportaciones. De igual modo, se analizará la situación de aquellos que son habilitadores, como la energía, agua, logística e infraestructura urbana. Es decir, que sirven de plataforma para que los primeros, en conjunto con las demás áreas productivas, se desenvuelvan de manera cada vez más eficiente. Estos sectores dinamizadores representan más del 50% del PIB de nuestro país y representan más de un millón de empleos. Como sabemos, la finalidad de nuestra Agenda País 2019-2024 es fortalecer el plan de gobierno que sean presentados para quienes busquen la presidencia de la República en los comicios generales del próximo año. Nuestros gremios ven en los contenidos de dicha agenda una contribución necesaria y oportuna al ejercicio democrático que los panameños nos prestamos a llevar a cabo en tan solo unos meses. Por nuestra parte, los empresarios esperamos siempre que el gobierno le vaya bien porque igual le irá al país. Por eso no puede verse en la opinión razonada acerca de la marcha de los asuntos públicos ni en la crítica constructiva intención distinta al de sumarle voluntad positiva al avance de nuestro país. Destaco aquí también el compromiso adquirido por nuestro gremio de monitorear el cumplimiento por parte del próximo jefe de Estado de Panamá de los contenidos de la Agenda País 2019-2024 incorporados a la propuesta gubernamental de quien le toca gobernar este país. Dicho compromiso hace honor al aporte de los miembros del sector privado y de los sectores que a través de estos foros han hecho posible allegar las preocupaciones, los puntos de vista y los consejos experimentados de quienes se esfuerzan cada día por generar crecimiento, trabajo y bienestar social constante objetivo impulsado desde la fundación de nuestro gremio. En ese sentido, estaremos atentos para que este trabajo de la empresa privada no se pierda ni fracase como ha sucedido en otras valiosas experiencias que fueron dejadas de largo en el camino, en la historia del reciente país. Aspiramos a que las fuerzas públicas, políticas organizadas, independientes que participen en la próxima cita comicial vean en ello una contribución desinteresada a la democracia y la institucionalidad de nuestro país y sepan aprovecharla como tal un beneficio exclusivo para los panameños. Todo este contenido de los cuatro foros que hemos sostenido está disponible para uso y referencia de todos los candidatos presidenciales y los partidos políticos. Igualmente, luego de terminar con todas las mesas de trabajo les estaremos compartiendo el documento final para que tengan a bien incluirlos dentro de sus planes de gobierno. Les agradecemos cualquier idea o comentario que tengan a bien hacernos llegar para mejor nutrir este documento que es de todos, es de nuestro país. Esta primera fase del proyecto ha sido posible gracias al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a quienes agradecemos todas las gestiones realizadas para que cada uno de estos foros contara con expertos internacionales de alta calidad que nos ayudaron a darle contexto a los temas revisados. Asimismo, no podemos terminar sin antes agradecer a nuestros patrocinadores ECO TV, quien se sumó al proyecto desde el primer día, Meeting and Show, quien nos apoyó en todo el tema del montaje audiovisual y Tempo, quien nos apoyó con el inmobiliario de los foros. A los candidatos presidenciales les agradecemos su presencia durante estos cuatro foros que hemos sostenido. A toda la membresía de la Cámara de Comercio y gremios empresariales que empujamos este proyecto, muchísimas gracias por hacerlo posible. Como saben, hemos sido honrados por el Tribunal Electoral para llevar a cabo uno de los dos debates presidenciales aprobados en la última reforma electoral. El mismo de carácter obligatorio para todos los candidatos presidenciales y va a ser llevado el próximo 10 de abril. Sin más, les doy la bienvenida a esta Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Como bien ha señalado el presidente Barleta, este foro contará con dos paneles para abordar los sectores que hemos denominado dinamizadores de la economía. Y el segundo panel nos acompañarán expertos de aquellas industrias que hemos denominado habilitadores. Panamá, país de oportunidades que bien administradas representan desarrollo y progreso para todos los que trabajamos para tener una mejor calidad de vida. El sector privado contribuye con el crecimiento económico a través de iniciativas que promueven empleo y bienestar común. Este esfuerzo debe ir acompañado de decisiones estratégicas en cuanto a políticas públicas que garanticen un ambiente favorable para la inversión y aumenten nuestra competitividad como nación. Nuestra economía atraviesa grandes desafíos. Importantes sectores, generadores de empleo, atraviesan ajustes, lo cual afecta el bienestar de nuestra población. Hoy queremos enfocarnos, por un lado, en aquellos sectores dinamizadores, el agropecuario, la industria, el comercio y el turismo, que requieren cambios que estimulen la generación de empleo y la promoción de las exportaciones. Exportar para crecer. Por otro lado, también discutiremos sobre algunos de los sectores habilitadores. Energía, agua, logística e infraestructura urbana. Estos sirven de plataforma para que los sectores dinamizadores, en conjunto con el resto de los sectores de nuestra economía, se desenvuelvan eficientemente. Nuestro gremio se mantiene positivo en cuanto al futuro de nuestra nación y nuestras estimaciones indican que con algunos ajustes retomaremos el rumbo de crecimiento robusto y sostenible en el corto plazo. Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Ahora sí, sin más, entramos en materia. Hoy nos acompaña George Gray Molina, economista y asesor del Buró del PNUD para América Latina y el Caribe basado en Nueva York. Antes de incorporarse al PNUD en 2011, el señor Gray fue investigador de Global Leaders en la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton y del Programa de Gobernanza Económica Mundial de la Universidad de Oxford. De origen boliviano, Gray se destacó en su país de origen como coordinador de la oficina del informe sobre desarrollo humano y autor principal de cuatro informes nacionales en este sentido. Entre 2002 y 2004, el señor Gray Molina fue director de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas del Ministerio de la Presidencia de Bolivia. Mientras que entre 2000 y 2002, fue coordinador del Programa de la Maestría en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad Católica Boliviana. Es licenciado en Antropología y Economía por la Universidad de Cornell. Tiene una maestría en gestión de políticas públicas por la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y un doctorado en política por el Nuffield College de la Universidad de Oxford. Sin más, señor Gray, bienvenido a la Cámara de Comercio. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esa gentil introducción. Quiero saludar al señor presidente de la Cámara, Gabriel Barleta. También saludar a los candidatos y a las candidatas del sistema político de Panamá. Es un verdadero honor, un placer estar con ustedes. Entonces, lo que pensamos que podría ser interesante en esta sesión es empezar por lo concreto y terminar en lo abstracto. Entonces, vamos a tener una presentación que empieza en la coyuntura económica global y regional, hablando del momento en el que estamos viviendo actualmente, que es un momento inestable y de vulnerabilidad y de muchos cuestionamientos, y pasar a lo que es el corazón de la agenda de crecimiento económico, que es productividad, innovación, transformación y pensar en la agenda futura. Voy a terminar con una reflexión que emerge de nuestro trabajo en Naciones Unidas, que es pensar que el crecimiento económico es parte de transiciones triples de nuestras sociedades. Son transiciones ambientales, sociales y también económicas. Y un poco compartir qué significa esa mirada grande de transición triple. Vamos a la primera. Vamos a entrar a coyuntura económica y luego seguimos. Ok. Algo importante, en las últimas dos semanas hemos tenido noticias, tanto del Fondo Monetario Internacional, la análisis de coyuntura del World Economic Outlook de hace dos semanas. Hemos tenido también análisis de la CEPAL de la semana pasada, con un ajuste a las predicciones y pronósticos de coyuntura económica. Los datos del Fondo Monetario nos cuentan una historia más bien un poco preocupante. Nos hablan de un momento incierto en la coyuntura económica mundial, el entorno económico financiero digitado por el aumento en tasas de interés de la economía norteamericana. Para los que están siguiendo al FED americano, hemos visto cambios, ya cuatro cambios en este último año de la tasa de interés. Esto tiene un efecto sobre otras tasas de interés en la economía, hace que el dólar sea más fuerte y tiene un efecto de atraer capital y portfolio de todo el mundo emergente hacia Estados Unidos. Ese efecto ha tenido efecto sobre las economías latinoamericanas, muchas economías con la necesidad de devaluar sus monedas y confrontar lo que es una pérdida rápida de capital, capital financiero. Pero ahí no termina el dilema. Mucha de la deuda pública y privada de América Latina, de los mercados emergentes, está denominada en dólares. Eso significa que con el encarecimiento y con una tasa de interés más alta, lo que tenemos es una carga, un pasivo más alto desde el punto de vista tanto de empresas como de gobiernos. Esto, como ustedes saben, tiene un efecto en cascada en el sistema económico y es un tema de preocupación. Hemos visto el efecto hace unas semanas o hace un par de meses del efecto de la lira turca sobre Argentina y sobre otras economías desde Sudáfrica pasando por Indonesia, India y la misma China. Tenemos hoy un escenario también de discusión y de aumento de proteccionismo entre una, digamos, una escaramuza comercial, por decirlo así, entre Estados Unidos y China, que envuelven no sólo esos dos gigantes del comercio internacional, sino a los satélites en los sistemas de mercado emergente y en desarrollo. Y tenemos otros temas más estructurales, que sin duda ustedes seguramente los han discutido y que son temas de tanto de preocupación como de mirar oportunidades, que es la cuarta revolución industrial, robotización, automatización, que puede significar una oportunidad para economías de servicios, pero también puede significar una transformación del mercado laboral y de preocupación, sobre todo para trabajos de baja calificación laboral. Voy a entrar a ese tema en más detalle adelante. Cuando miramos el escenario latinoamericano, este es un momento en el cual vemos un desacople claro en dos ritmos de crecimiento. Tenemos un ritmo de crecimiento que ha bajado bastante en Sudamérica, el promedio para este año está en 0.7 por ciento, el efecto por supuesto de Venezuela, el efecto de Argentina, el efecto pasado de los últimos dos años de Brasil y Ecuador pesa sobre la trayectoria sudamericana. Y sin embargo, lo que vemos es un desacople, los países de Centroamérica tienen más bien un dinamismo mucho mayor que está vinculado a la economía norteamericana y a una transformación del entorno económico. Algunos de los temas importantes en Sudamérica fueron, en los últimos cinco años, fueron un ajuste en tipos de cambio, casi todas las economías con depreciaciones de su moneda, casi todas las economías perdiendo espacio fiscal, hoy tenemos niveles de deuda pública que se parecen bastante a los del año 2008 en Sudamérica, y también alguna contracción que viene del cambio de precios de mercados de commodities y de hidrocarburos. En México, América Central y Caribe más bien vemos lo contrario, algo que preocupa en Sudamérica genera más bien dinamismo en esta región, el efecto dinamizador de la economía norteamericana, que ya trasciende el 3% de crecimiento ahora, genera aumentos en comercio, turismo y también remesas hacia la región. Algunas vulnerabilidades vinculadas a lo que ya mencioné, acumulación de deuda pública y privada, y una cierta contracción del crédito, que tiene que ver con la precaución del sector financiero, del sistema financiero, ante cambios en el entorno de tasas de interés y el acceso a recursos financieros en el mercado latinoamericano. Si los temas de coyuntura nos generan una cierta incertidumbre, vamos, América Latina viene de cinco años de desaceleración económica, este fue el primer año en el que veíamos una tasa de interés positiva a nivel latinoamericano, la predicción de 1.3% francamente no abastece porque la tasa de crecimiento poblacional es 1.3, entonces lo que tenemos es un efecto neto de 0% de crecimiento en el sexto año para América Latina. Este entorno, sin embargo, disfraza algo que es importante, hay mucha diversidad, mucha heterogeneidad en la economía latinoamericana, países como Panamá y República Dominicana en particular han tenido un trabajo destacado y una capacidad de remontar lo que ha sido un ciclo adverso en casi todos los países de la región. Quiero hablar un poco sobre el mediano plazo, mirar a futuro y pensar y compartir con ustedes cómo vemos nosotros los retos de productividad y una mirada un poco nueva, distinta, creo, sobre lo que fueron los retos de transformación de los últimos 30 años. La literatura, nuestra mirada larga tiene que ver con esta mirada que habla de triples transiciones. El secretario general y también jefe del PNUD, Akim Steiner, habla de triples transiciones al pensar la economía mundial como algo que siempre lleva los últimos 10 o 15 años como punto de partida en la discusión de la coyuntura actual y pensar los siguientes 15 o 20 años en una mirada de transformación. Voy a hablar de la transformación económica en este segmento y luego voy a hablar de las ambientales y sociales que están anexas, acopladas a esa. Creo que el tema número uno en la agenda de transformación económica latinoamericana es el paso de economías de baja productividad a economías de alta productividad. Ese es el tema número uno, el reto número uno de nuestra región. Cuando analizamos un poco la mirada larga sobre cambio estructural en América Latina y también en Asia y África, generalmente nos remontamos a estos gráficos. Voy a mostrar tres gráficos que nos hablan de una transformación estructural de nuestras economías. Primero, un decrecimiento de la proporción de la población empleada en el sector de agricultura y en los sectores primarios. En la medida que se va urbanizando la economía, mayor productividad en el sector agropecuario, va expulsando a individuos, a personas, a millones de personas, hacia áreas urbanas de las ciudades y hacia otros sectores de la economía. El punto de partida de muchas de las transformaciones está en la productividad del agro. Pero seguido de eso, para América Latina, en los años 60, 70, hasta los 80, tuvimos un brote y transformaciones en manufactura industrial. Y tenemos esa curva en U, que es parte de una discusión actual, que es parte de una coordinación mundial, más bien acerca de desindustrialización precaria, en el caso de muchos de los países emergentes y en desarrollo. Lo que genera más aliciente o más interés a futuro es la transformación del sector de servicios de nuestras economías, tanto por contribución al Producto Interno Bruto, como por generación de empleo. Y es aquí donde se generan algunos de los bolsones de mayor crecimiento y actividad de transformación de productividad. Cuando pensamos en el crecimiento económico, en realidad estamos pensando en bolsones de crecimiento que van generando y van jalando a otros sectores de la economía. El de servicios en los últimos 10 o 15 años ha tenido ese rol en muchos países de América Latina, incluida Panamá, que es un hub de transporte logístico y también con una gran fuerza en turismo y comercio. Mirando los problemas de esta transformación, yo me remito a un economista de Harvard, que es Danny Roderick, y él analiza transformaciones estructurales en todas las regiones del mundo y en particular para América Latina despierta una preocupación. Y es la siguiente, que mucho del cambio positivo en crecimiento económico que hemos vivido en los últimos 10 o 15 años se deben más a cambios en crecimiento dentro de sectores que en transformación de productividad desde sectores. Y lo que esto, él utiliza esta terminología que es común en la literatura económica de hablar de cambio dentro del sector versus cambio estructural. Cambio estructural, el cambio en el patrón productivo, la emergencia de bolsones de crecimiento de alta productividad, es un tema pendiente en gran parte de América Latina. Si se fijan, LAC es la segunda columna, son las dos pre-aceleración, los años antes del año 2003 y luego entre 2003 y 2015, donde tenemos un periodo de aceleración. Pero lamentablemente mucho del crecimiento económico depende entonces de cambios de precios, cambios en factores de acceso a capital y a mano de obra, y no tanto a productividad, a transformación productiva. Este es un déficit importante en la región. De nuevo, hay heterogeneidad entre los países, pero el patrón latinoamericano sigue siendo único a nivel global. En un proceso de mucho crecimiento económico no tenemos cambio estructural, no tenemos cambio en la generación de bolsones grandes de transformación productiva. El caso panameño es importante. Cuando ustedes ven los datos del Fondo Monetario, del último artículo 4 del Fondo Monetario del año pasado, hace un retrato, un poco un análisis de los factores de descomposición del crecimiento económico, mirando estos factores, crecimiento de capital, mano de obra y transformación productiva y productividad. Y lo que vemos es un fuerte patrón económico basado en acceso a capital y uso de capital. Esto se explica en parte por la expansión del canal, mega obras, transformación de infraestructura, pero lo que queda en ese gráfico es la deuda con respecto a transformaciones de productividad total de factores de la economía. Este es un patrón típicamente latinoamericano. La mayoría de los países, a diferencia de Panamá, ha visto su crecimiento crecer no a través del capital, sino más bien de mano de obra. Entonces, 15 de 18 países ven un crecimiento en torno a L y no tanto acá, pero lo interesante para nosotros es entender qué es lo que está detrás de los frenos a cambios productivos. Dos temas que quisiera contemplar brevemente en esta mirada de transiciones de baja a alta productividad son el mercado laboral y luego el efecto que tiene sobre ciertos segmentos del mercado laboral. Algo importante, sólo a nivel de efectos, es ver el cambio en remuneraciones reales en América Latina en los últimos años. Como ustedes saben, venimos de una década en la cual 72 millones de personas salieron de la pobreza, 92 millones de personas entraron a clases medias a nivel latinoamericano de una población de 610 millones. Esta es la transformación más rápida, más acelerada de la pirámide social desde los años 60. Hemos tenido crecimiento económico, reducción de pobreza y reducción de desigualdad a nivel continental. Y sin embargo, queda heterogeneidad en la manera en la cual se logró esta transformación. Los índices de remuneración real generan un peso para la transformación desde el punto de vista del sector más dinámico de la economía y generan más bien un activo desde el punto de vista de sectores de la población más vulnerables. Si se fijan, países como Uruguay, Argentina, Brasil tuvieron crecimiento acelerado en las tasas reales de remuneración. Nos interesa contemplar un poco qué es lo que sucedió en Panamá y qué es lo que significa esto para el patrón futuro de desarrollo en el mercado laboral. Un dato interesante que trae a colación el artículo 4 del Fondo Monetario es que a pesar del bajo nivel de crecimiento de remuneraciones reales en Panamá, el nivel de crecimiento de los salarios es un poquito más alto que el de incrementos de productividad y eso incrementa la unidad costo para la economía panameña. Ahora, hay dos maneras de mirar esto. Una es que el crecimiento de remuneraciones fue demasiado alto o más bien la inversa, el crecimiento de productividad fue demasiado bajo para contener lo que es un proceso natural de dinamización y crecimiento y transformación del mercado laboral. Quiero entrar un poquito más en detalle acerca de la composición del mercado laboral porque es ahí donde está el vínculo más difícil quizá del futuro cambio de patrón económico en Panamá y en todos los países de América Latina. ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es la paradoja a la cual nos enfrentamos? Una es que, como muestran estas descomposiciones a nivel latinoamericano, cerca de 60, 70% de la reducción de la desigualdad y la pobreza se debe al mercado laboral per se, ingresos laborales. El resto, cerca de 20% se debe a transferencias sociales, política social, y un 10% se debe a transformaciones demográficas. Entonces, repito, 60% se debe a aumentos en ingresos laborales, 30% a cambios en política social, 10% a cambios en transición demográfica. Esto es importante porque en realidad está en juego en la transformación de nuestras sociedades, en la construcción de clases medias fuertes, es de que el mercado laboral tiene que ser bollante, tiene que tener un mecanismo de incremento de salarios reales, pero al mismo tiempo sin minar la competitividad de los sectores más dinámicos de nuestras economías. ¿Qué es lo que nos dice la literatura actualmente? En la medida en que América Latina vaya construyendo bolsones de productividad, vamos a ver un efecto desigualador sobre nuestras economías. ¿Por qué? Porque la mayor parte del incremento de salarios reales ocurrió en la base de la pirámide, en el sector de baja calificación laboral. En la medida en que generamos empleos de alta calificación, vamos a ir creando un premio a lo que se llama el skills premium. Actualmente América Latina tiene esta curva que va bajando el skills premium, significa que más años de educación generan menos retorno en el mercado laboral. Estados Unidos, fíjense, y la curva de Asia y la curva de casi todos los continentes va de picada hacia arriba, es decir, más educación genera más retorno en el mercado laboral. América Latina es la única región del mundo en la cual tenemos una curva descendente. ¿Y por qué es esto? Tiene que ver con el tipo de inserción laboral y dónde está el dinamismo de la economía. En la medida en que el dinamismo está en el sector de baja calificación laboral, que está muy bien para la reducción de la pobreza, tiene un efecto adverso sobre esta mirada de mediano y largo plazo. Si América Latina tiene éxito en su transformación productiva, genera bolsones de alta productividad, vamos a ver más bien un efecto inverso, una transformación del skills premium. Y eso debería generar un efecto en el corto plazo de desigualación en el mercado laboral. Sé que esto suena a una paradoja, pero es algo sobre el cual estamos trabajando en el sistema de Naciones Unidas, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario, con el BID, en pensar cuál es la consecuencia de esto en el mediano y largo plazo. Significa que el mejor de los tiempos latinoamericanos pasó y más bien se viene un momento de ajustes. Los ajustes de transformación productiva van a llevar a un cambio bastante radical en el futuro del trabajo. El último tema que quiero mencionar sobre esto, si bien el cambio en patrones de productividad va a generar desigualación, lo otro que también va a generar desigualación es la mayor automatización y mayor robotización de los sectores de baja calificación laboral. No así los de mediana y alta calificación laboral, donde podemos ver más bien un premio en la capacidad de transformación. Entonces, por un lado, automatización y robotización son excelentes para las economías de servicios de América Latina. Por otro lado, son pésimas en diferentes segmentos de la pirámide laboral. Entonces, este es un tema sobre el cual, no se ha dicho la última palabra, hay una agenda pendiente en la mirada de crecimiento de largo plazo. Pasemos a la primera transición, la de economías que pasan de tener sectores basados en baja productividad, alta productividad. Pensemos en las otras transiciones, y hay varias. Una es la social. En el trabajo del PNUD y de Naciones Unidas, nos estamos concentrando sobre todo en dos temas de esta transición social. Una es la construcción de clases medias amplias, que tengan una capacidad y resiliencia ante choques económicos y choques en la transformación del mercado laboral. Y segundo, la agenda de inclusión, la inclusión de exclusiones duras de mujeres, de comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas, que no tuvieron el beneficio del boom de los últimos 15 años y que siguen en situación de pobreza o exclusión. Nos interesan ambas. Me voy a concentrar en la primera, en las siguientes láminas. En América Latina, como les decía, esta es la pirámide social de Panamá de los últimos 30 años. Nos muestra una transformación, el crecimiento del grupo azul, que es la clase media, que tiene entre 10 y 50 dólares día PPP. Las clases más empobrecidas están con menos de 4 dólares día PPP. Y un grupo de la población grande en cada país, que es una población vulnerable, que ha salido de la pobreza en los últimos 10 o 15 años, pero sigue en una situación en que no ingresa a la clase media. Nos interesa a nosotros entender qué es lo que está sucediendo en la panza de la economía, de ese mercado laboral y del sistema de protección social. Encontramos un par de dinámicas que son importantes acá. Una es que ya en los últimos cinco años hemos podido documentar para 18 economías de la región que los determinantes de salida de la pobreza son muy distintos a los de recaída de la pobreza. Y lo mismo se puede decir de la clase media. Los determinantes de llegada a la clase media son distintos a los de recaída y no son meramente el resultado de un shock laboral. Lo que encontramos son cuatro temas que están asociados a esa canasta de resiliencia de clases medias y de poblaciones vulnerables. Una es acceso a activos físicos y financieros. Esto parece obvio. Es el acceso a un piso, a un departamento, a una casa, a un vehículo o inclusive a una computadora. Es un activo físico. Y el acceso al sector financiero, la capacidad de cajas de ahorro, sistema formal financiero. Segundo, el acceso a protección social, que viene ya sea por transferencias sociales, por seguros de desempleo, por mecanismos de pensiones no contributivas, mecanismos de redistribución en momentos de shock. Lo tercero y lo cuarto incumben a dos poblaciones vulnerables en el mercado laboral. Una es la inserción laboral de las mujeres. En toda América Latina tenemos una brecha de participación laboral de encima de 20 puntos porcentuales. La brecha de remuneraciones entre hombres y mujeres en América Latina es de 30 puntos porcentuales. La brecha entre la gente más calificada de América Latina, entre hombres y mujeres del sector terciario, es de 35%. Y esta es una paradoja. ¿Cómo es que en los mayores niveles de remuneración universitaria en América Latina, la brecha es más alta inclusive que en los niveles primarios de agricultura y de sectores de servicios de baja calificación? Entonces, tenemos un reto todavía pendiente con el tema de mujeres, inserción laboral. Los sistemas de cuidado son predictores de la capacidad de inserción laboral de la mujer, junto con otras políticas que generan ese nivelado de piso. Y finalmente, el tema de calificación laboral, sobre todo para jóvenes. Y aquí también se da la paradoja de que uno de los retos de calificación laboral es hacer un match entre los trabajos emergentes en los sectores más dinámicos de la economía y las calificaciones que tienen los jóvenes en el mercado laboral. Y sin embargo, la literatura lo que nos dice es lo siguiente, que los salarios suben precisamente cuando hay escasez, cuando no hay un matching. En la medida que vaya fluyendo el matching, vamos a tener más dinamismo económico, más expansión del mercado laboral en montos y en número, pero vamos a tener más bien un aplanamiento en las remuneraciones reales del sector de gente joven y de baja calificación. Entonces, esta es una paradoja, es un dilema con el cual vamos a tener que lidiar buen rato. Finalmente, en el tema de clases medias y transformaciones, no les voy a aburrir con la econometría, pero lo que observamos en América Latina para los últimos tres años es un movimiento bien curioso. 35 millones de personas saliendo de pobreza en este periodo y 18 millones de personas recayendo. En los mismos años son diferentes personas, grupos de la población que ascienden y otros grupos que descienden. Subconjuntos de ellos tienen que ver con clases medias y más bien transiciones de clase media vulnerable y otras que tienen que ver con cambios en pobreza. Lo que este gráfico nos muestra a nivel latinoamericano y se puede descomponer para cada país es que las políticas que generan crecimiento económico y dinamismo laboral y que generan prosperidad en la pirámide social son distintas a las que protegen a la gente de recaídas en momentos de desastres naturales, shocks laborales o económicos. Entonces, esta complejidad de tener como dos escaleras, una de subida y otra de bajada, no ha estado en el toolkit, si quieren, de América Latina en los últimos 10 o 15 años. Recién se van construyendo mecanismos de interacción entre un mercado laboral dinámico y mecanismos de protección social que no impliquen una carga mayor para el empresariado nacional. Dos temas en los cuales nosotros estamos trabajando es lo que llamamos combos de resiliencia, es armar esos paquetes de acceso a activos físicos y financieros, protección social, sistemas de cuidados, calificación laboral de jóvenes, que es parte de esta agenda de construir una clase media resiliente y también trabajar inclusión, inserción laboral de jóvenes, inserción laboral de las mujeres. En el futuro, pensando en que la distribución de ingresos laborales empeorará, si es que nos va bien, si es que tenemos aumentos en productividad, requerimos de un nuevo tipo de política social, que no es asistencial, que no es compensatoria y que va trabajando junto con el sector privado, pensando cuáles son esos bolsones dinámicos de la economía, cómo se genera empleo en uno y otro, pensando no tanto en salvar el empleo, sino más bien en salvar a los trabajadores en su bienestar. Al pensar de esa modalidad, lo que se implica de manera directa es cómo se construye un sistema de protección social que no está atado al mercado laboral. Hay una discusión pendiente, algunos países como México hoy están pensando en una modalidad de desacople, donde ya no es el sector privado el que a través de cotizaciones va generando prestaciones sociales, sino más bien son impuestos públicos los que financian una red de protección desacoplada del mercado laboral. Este es un experimento de Macron en Francia, veremos cómo va. Es interesante que la izquierda mexicana lo lleva adelante, hay una discusión pendiente sobre a qué lleva ese desacople. Es una discusión muy interesante y creo que va a ser parte de la agenda latinoamericana a futuro. Finalmente, la transición, si una transición es económica y de productividad y transformación de las unidades económicas y el mercado laboral, y la segunda es sobre la política social de inclusión y resiliencia de clases medias, la tercera transición es una transición que tiene que ver con cambios en el mundo. Si bien hace cinco o seis años hubiéramos hablado de esto como un tema normativo, como un deber ser, como una aspiración, la verdad es que ya no es una aspiración, esto es más bien una transición, una adaptación a tendencias globales y mundiales. Y me explico en las siguientes dos láminas. Algo importante que está emergente, particularmente desde la discusión de la presentación del informe de cambio climático, les invito a mirarlo, el que salió hace un mes, se llama 1.5 grados Celsius, centígrados, lo que plantea es que los informes nacionales voluntarios en torno al cambio climático son insuficientes para mantener un nivel deseable con respecto al calentamiento del planeta. El nivel inercial en el que estamos está en torno a 2.6%, si es que se cumplen todos los pledges de todos los países, pero estamos más cercanos al 3.2% de calentamiento sin esos pledges. Esto significa que va a haber una agenda muy, muy intensa de divestment en mercados financieros de hidrocarburos, va a haber un cambio en la manera de trabajar electrificación y descarbonización. Entonces, más allá de ser esta una agenda normativa para países emergentes y en desarrollo, va a ser adaptativa. Y vamos a requerir adaptaciones rápidas a lo que van a ser cambios en precios de carbono y cambios en precios de hidrocarburos. Esto tiene, por supuesto, consecuencias en otras cosas, cambios en cadenas alimentarias, cambios en patrones de consumo y producción. Pero los invito a mirar ese informe porque habla de un escenario y de varios escenarios que van a tener impacto en los próximos 5 o 10 años sobre el precio del carbono y sobre precios de hidrocarburos. En América Latina, mucho de la preocupación, dado que nuestro patrón de crecimiento económico está bastante vinculado a recursos naturales, hay bastante preocupación sobre cómo protegemos, cómo hacemos el mejor uso productivo de recursos naturales que tienen un alto nivel de desertificación y degradación. Y aquí hay una agenda pendiente. Tenemos pérdida de biomasa, pérdida de biodiversidad en América Latina, tenemos eventos climáticos extremos y esto va a ir empeorando en el tiempo. Lo que nos interesa a nosotros es entender el acople entre transformaciones productivas verdes y la capacidad de construir una economía de alta productividad con inclusión social. Esa triple inclusión, si quieren, esa triple transformación es parte de un paquete posible, pero requiere de una discusión de los tres temas al mismo tiempo, no sólo lo económico, también lo ambiental y también lo social. Las transiciones ambientales son adaptaciones, entonces a cambios en el entorno, a cambios a precios de carbono e hidrocarburos en los próximos cinco a diez años. Les invito a ver lo que ha hecho el sistema de pensiones de Dinamarca en los últimos seis meses. Tomó dos decisiones. Una es divestment del portfolio de hidrocarburos, son miles de millones de dólares en inversión en hidrocarburos. Y segundo, construir una cartera de inversión en agenda de impacto ambiental y social de miles de millones de dólares. Es el primer sistema de pensiones que empieza a construir una métrica que no es retorno financiero, sino es retorno ambiental y social. La discusión europea y de los países escandinavos sigue la línea danesa en los próximos meses y años y tendremos una transformación, entonces, de la capacidad de atraer inversiones a mercados emergentes. Si bien hoy dependemos de otro tipo de capacidad, de hecho, de que tenemos mano de obra relativamente barata, de que tenemos recursos naturales abundantes, esta discusión acerca de impacto ambiental y social va a cambiar el flujo de capital financiero con respecto a proyectos de impacto ambiental y social. A nivel de cosas más micro, yo creo que una de las transformaciones en las cuales yo mismo estoy trabajando estos meses tiene que ver con ciudades. Pensar en ciudades verdes, dinámicas, smart cities, la capacidad de construir entornos de bienestar y las ciudades son como experimentos y laboratorios naturales de esta triple transformación, tanto económica como social y ambiental. Desde residuos sólidos hasta electrificación en el sistema de transporte hasta la eliminación del plástico en los sistemas comerciales, etcétera, etcétera, existe un cúmulo de prácticas interesantes que están emergentes en Europa y que son parte de una vanguardia de transformación de ciudades. Esto va a pegar pronto en América Latina, va a ser parte de un nuevo estándar, entonces les invito a pensar también qué significa una transformación ambiental que esté acoplada a productividad alta, por supuesto. Para culminar, para terminar, simplemente pensar que cuando pensamos en crecimiento económico, cuando hablamos de la agenda pendiente en nuestros países, hemos aprendido mucho. En realidad, América Latina, creo en los últimos 15 años, ha aprendido a crecer alto y a mantener compostura macroeconómica y un mecanismo en el cual no se ha disparado ni la inflación ni hemos visto grandes desbalances a nivel macroeconómico con dos o tres excepciones, pero a nivel regional la dinámica ha sido bastante buena. La pregunta a mediano y largo plazo no es tanto cómo crecer, los latinoamericanos ya sabemos cómo crecer, el tema es cómo transformamos lo que está detrás del crecimiento económico, que es productividad, que es inclusión social, que es bienestar ambiental. Nosotros en el Sistema de Naciones Unidas, el Secretario General habla de lo que son tres tipos de transformaciones. Algunas son agendas mínimas, el pensar que la agenda de desarrollo también incluye a los rezagados, a no dejar a nadie atrás, pobreza en todas sus dimensiones y también pensar agendas de transformación como las que estamos discutiendo hoy en este foro. Pensar en cuáles son los futuros dinamizadores, cuáles son los habilitadores de la economía de alta productividad, cuáles son esos focos de crecimiento económico y cómo se construye una economía o una política pública más bien inteligente en torno a esa capacidad. Termino con algo que es normativo y es algo que se ha transformado no sólo el discurso sino la práctica del Sistema de Naciones Unidas. El año 48 se adoptó la Convención de Derechos Humanos y ese umbral mínimo que ven ustedes del desarrollo marca un poco nuestra posición normativa. Nada que dañe los derechos humanos de los ciudadanos o que dañe su capacidad de salir de la pobreza puede ser considerado progreso o desarrollo. Ese umbral mínimo está con nosotros desde el 48. Pero desde el año 2015 se añade un segundo umbral que es el umbral ambiental y de cambio climático y ese umbral nos habla de un espacio enorme entre los umbrales mínimos de derechos humanos y los umbrales del planeta. Tenemos un espacio enorme de experimentación. Habrán 100 trayectorias y 100 transiciones distintas para países de la región y del mundo. Lo interesante para nosotros es experimentar y pensar que fuera de esos umbrales no hay progreso, no hay desarrollo. En un solo planeta imbricado, interrelacionado, tenemos poca capacidad de crear un espacio libre de eso. No somos islas en la economía global. Entonces, la invitación, solo para concluir, es pensar en la connotación normativa de lo que significa progreso, desarrollo, transformación para nuestra generación y para la generación de nuestros hijos. Hay muchos aportes, hay mucha experimentación, pero en ciertos momentos de la historia, en ciertas coyunturas es importante mirar en grande, transformar lo que es el patrón de desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Les invito a pensar en eso. Nosotros les acompañamos desde Naciones Unidas, desde el PNUD y estamos prestos a aprender también de la experiencia panameña que ha dado, creo que, mucha materia prima para entender cómo funciona la transformación económica en nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gray, por tan interesante presentación. A la entrada debieron encontrar papeles en los cuales los invitamos a ir formulando sus preguntas, las cuales se les darán respuesta al final de todas las intervenciones. Por temas de no ser repetitivos, estas preguntas se consolidarán por temáticas y aquellas preguntas que no logren ser respondidas en este foro se les dará respuesta en panacamara.com que es nuestra página web. En este momento le doy la más cordial bienvenida a nuestro primer panel de la tarde que estará moderado por la periodista Dorcas de la Rosa Guevara. Adelante, Dorcas. Buenas tardes a todos. La verdad que el estar aquí me honra y cuando la Cámara de Comercio me invitó a participar de este foro me sentí muy contenta. Todo lo que tiene que ver con el progreso de nuestro país es un granito de arena que nosotros podemos aportar. Y cuando individualmente conversaba con los miembros del panel y les escuchaba tan expertos en cada una de sus materias decía yo cinco minutos es muy poco tiempo para todo lo que tienen que decir. Pero me siento mucho más contenta en saber que frente a nosotros están aquellos hombres y aquellas mujeres que quieren aspirar a sentarse en la presidencia de la República. Es decir aquí va a haber un compromiso muy interesante. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, vamos a iniciar. Dos cosas muy importantes antes de presentar a este selecto grupo de panelistas. Cuando escuchaba al experto el señor George me ponía a reflexionar y coincidentalmente como periodista me ha tocado hacer algo. Hay un segmento en Telemetro que mensualmente desarrolla y se llama Panamá sin límites. ¿Qué busca Panamá sin límites? Ver el Panamá que nosotros queremos como panameños valga la redundancia y cuando conversaba con los ingenieros las personas que tienen a bien abordar estos temas tan interesantes yo abordé turismo yo abordé el sector industrial yo abordé el sector del agro que me apasionó mucho yo abordé el sector de comercio así que me sentí tan identificada yo sé que ustedes se van a sentir identificados cuando escuchen a estos panelistas. Bueno sin más vamos a comenzar sin más preámbulos vamos a comenzar están preparados para que los panelistas se sintieran en confianza les presento de inmediato y vamos a arrancar porque el tiempo es oro yo creo que ellos tienen su cronómetro por ahí también les presento en este momento al ingeniero Frank Tetman él es gerente general y presidente de Café Palo Alto el tema el agro muy interesante que va a abordar también les presento al ingeniero José Rodolfo de la Guardia presidente de PMA Travel Group y director del grupo de turismo de la Cámara de Comercio al ingeniero Norlando Arosemena gerente general de Alabri Panamá y también al señor Javier Díaz gerente general de Ricardo Pérez S.A. y vamos a arrancar en este momento y voy a arrancar por el señor Tedman el tema del agro y la pregunta muy concreta es mencione dos retos dos retos que tiene el agro y parto por este dato muy interesante hace 50 años el agro aportaba al Producto Interno Bruto el 25% en 2017 solamente aportó el 1% es una cifra muy alarmante el 1% al Producto Interno Bruto sus dos retos ingeniero bienvenido muy buenas tardes me complace mucho tener el honor de estar aquí con ustedes y de dirigirme al tema del agro algo que para mí es muy apasionante a pesar de que en mi vida profesional en un momento decidí distanciarme del agro distanciarme de la actividad de mi familia de todos mis antepasados y estudié ingeniería mecánica industrial pero como es algo que corre dentro de mis venas y siempre recuerdo que mi mamá me decía mire mijito si usted alguien le pregunta a donde nació usted dígale que usted nació debajo de un palo de café así que con eso les quiero decir que a través de todos estos años he llegado a la conclusión de que debido a estas aperturas que se están dando de todas nuestras fronteras vemos pues que no es secreto para ninguno una importación importante de productos que compiten con nuestros productos del agro compiten con nuestra agroindustria esto a raíz de los tratamientos de los tratados y los convenios que Panamá ha firmado como la OMC posteriormente el tratado de libre comercio con los Estados Unidos luego con Costa Rica Centroamérica y en fin pues están dando también situaciones de guerras comerciales que hay entre Europa y Rusia entre Estados Unidos y China y todos estos productos que anteriormente podían y encontraban sus mercados en estos en estas zonas del globo terráqueo de nuestro planeta pues hoy en día a raíz de todas estas distorsiones que se están dando y de todas estas luchas comerciales buscan un lugar a donde desalojarse y por supuesto que pues Latinoamérica desde Argentina hasta México es destino para muchos de estos productos que ocurre que nosotros la agroindustria panameña y el agro tenemos una gran dificultad para poder competir y poder defender nuestro mercado nacional así como acometer los mercados de exportación y las oportunidades que tenemos en Centroamérica y el Caribe en las regiones más cercanas a nosotros y esto básicamente se debe a lo que yo califico como nuestro primer reto que es nuestra falta de competitividad uno de los retos principales que tiene el agro es la competitividad luego podría citar el segundo reto para para poder resolver todo este problema de competitividad necesitamos tiempo necesitamos desarrollar unas estrategias pero necesitamos también darnos un espacio para poder desarrollar los proyectos que hemos dejado a los gobiernos la empresa privada todos no vamos a culpar a nadie pues todos somos culpables del hecho de que se nos ha ido el tiempo entre los dedos y no hemos logrado los niveles de competitividad que requerimos ahora necesitamos un espacio para poder implementar esas estrategias y por eso es que es necesario articular lo que yo llamaría nuestro segundo reto y es una defensa comercial efectiva todos estos tratados tienen y ofrecen mecanismos de defensa comercial mecanismos que defienden al productor nacional de la competencia desleal de prácticas de comercio desleales de dumping y por qué no decirlo cuando firmamos todos estos tratados la pregunta que siempre nosotros nos hacíamos cómo vamos a hacer para competir contra aquellos países contra aquellos productores de aquellos países que están recibiendo subsidios siempre se nos dijo que esos subsidios iban a desaparecer y poco a poco los iban a ir eliminando bueno eso no ha sido el caso así que yo les dejo con estas dos ideas primero que todo lograr competitividad y luego una defensa comercial adecuada muy bien agro en cinco minutos lo logró muy bien vamos a pasar al tema de turismo el ingeniero de la guardia le comentaba yo antes de arrancar este foro y le decía oiga leí una información cinco mil despidos en este año nada más cinco mil en turismo y él me decía Dorcas puede que sea un poquito más pueden que sea siete mil leía también que Costa Rica por ejemplo se ganaba el primer lugar a nivel mundial del turismo de convenciones que pasa en Panamá tenemos lugares maravillosos tenemos lugares preciosos que estamos haciendo nosotros con el turismo en Panamá ingeniero sus dos retos gracias gracias Dorcas sin duda tenemos muchos retos en el sector turismo pero la verdad es que también son oportunidades son oportunidades para hacer las cosas mejor de lo que le hemos hecho para hacer cosas diferentes porque no para hacer cosas que no hemos hecho antes yo te diría que los dos retos principales que vemos en el sector son el primero convertir la actividad turística en política de estado ya es hora que los gobiernos se tomen en serio el tema del turismo el turismo es una una industria que puede traer mucha riqueza al país es una industria de exportación trae divisas al país es un gran generador de empleo puede generar mucha riqueza y una derrama económica importante a lo largo y ancho del país entonces tenemos que tomarnos esto en serio tiene que haber la voluntad política para asignar los recursos que requiere el sector tiene también que definirse la autoridad y la coordinación que debe haber entre las entidades del estado que puede en un momento ayudar a desarrollar el sector y muy importante y por qué no decirlo tenemos que poder reestructurar despolitizar la autoridad de turismo le pongo un ejemplo breve Costa Rica que muchas veces nos comparamos con Costa Rica y decimos que Costa Rica hace mejor las cosas en turismo que nosotros la nueva ministra de Costa Rica que tomó posesión en mayo de este año cuando llegó a su posición solo pudo nombrar cuatro personas de su confianza el resto del personal que están parados por carrera administrativa son profesionales y técnicos con mucha experiencia y sencillamente no pueden ser removidos de sus cargos sino por desempeño entonces por supuesto eso le da una estabilidad y le da una posibilidad de establecer estrategias a largo plazo diría que el segundo reto que tenemos es el de posicionar a Panamá porque no tenemos un posicionamiento claro en la mente de nuestros mercados objetivos los destinos turísticos son como cualquier marca o producto tienes que definir sus atributos tienes que promocionarlo y tienes que posicionarlo en la mente de tus clientes nosotros lamentablemente hemos sido muy inconsistentes con la promoción de Panamá también hemos cambiado de estrategia con cada gobierno cada gobierno cambia lo que había hecho el otro y sencillamente no le damos continuidad el resultado de eso Torcas es que estamos en un limbo o sea Panamá como destino no está claro en la mente de nuestros mercados objetivos que ofrece que es Panamá como destino turístico entonces tenemos que hacer una mucha mucho mejor trabajo en ese sentido porque además de todo la competencia es muy fuerte la competencia de los de los destinos y de los países vecinos cuando tú ves lo que hace Costa Rica lo que hace República Dominicana Jamaica Cuba ni hablar de México Perú que son unos gigantes en esto nosotros tenemos que hacer una mejor labor de posicionamiento otro ejemplo recientemente se hizo en Panamá un foro de mercadeo digital que organizó Cuba y en ese foro hubo participación de expertos de Google estos señores nos presentaron un panorama un poco decepcionante porque pudimos ver allí que Panamá no aparece en los 10 primeros lugares de búsqueda en Google en Estados Unidos de países de Centroamérica y el Caribe imagínense si añadimos el resto de Latinoamérica sencillamente no existimos entonces con todas las oportunidades que tenemos de posicionarnos bien por ejemplo en el turismo de aventuras que es uno de los segmentos que más crecen a nivel mundial pues no hemos hecho el trabajo así que tenemos que hacer un trabajo de posicionamiento de Panamá como destino turístico en resumen el primer reto considerar la actividad turística como política de Estado y definir el posicionamiento de Panamá como destino turístico bien vamos a pasar ahora a otro sector que es muy importante la industria ¿cuántos tratados de libre comercio no ha firmado Panamá desde sus inicios? ¿te lleva la cuenta? son varios son bastante ¿y qué tanto provecho le ha sacado Panamá a ellos? bueno dentro de la investigación que yo hice en el segmento de Panamá sin límites Panamá de América Latina es la cenicienta de las exportaciones ¿cuánto exportamos nosotros al final? a lo mejor el ingeniero nos va a dar un par de datos pero importaciones a tu tiplén si lo decimos en buen panameño ingeniero Norlando sus dos retos bueno primero de todo muchas gracias por la oportunidad al igual que los demás sectores nosotros tenemos más de dos retos pero hemos tratado de concentrar estos dos retos en lograr mejorar nuestra balanza comercial lograr mejorar nuestras exportaciones y como primer reto hemos definido lograr la reciprocidad en los procedimientos y lo que es la tramitología e igualdad en normativas en lograr digamos los procesos de exportación e importación esto que acabo de decir lo que yo lo que yo quisiera que quedara en la cabeza de cada uno de los que estamos aquí es que es una sola palabra es lograr una reciprocidad y les voy a explicar en qué quiero decir con esto en Panamá nosotros tenemos dos entidades que tienen que ver con las exportaciones e importaciones una de estas es AUPSA que tiene que ver con las importaciones y la otra es el DEPA que es parte del Ministerio de Salud y tiene que ver con definir las normativas con la cual los industriales tenemos que fabricar y además también nos apoyan con sus homólogos en los diferentes países para lograr acreditar nuestras empresas y posteriormente exportar el problema que tenemos y más que el problema la debilidad que tenemos es que estas dos entidades funcionan de manera separada y esto ha ocasionado que en algunos casos se permita la entrada de productos que si bien es cierto son inocuos y no causan problemas digamos a la salud humana no cumplen con las especificaciones del país y les voy a dar un ejemplo hace algunos años se permitió la entrada de unos néctares que venían de Centroamérica la especificación en Panamá para poder llamar una bebida néctar tenía que contar con 35% de pulpa estos productos entraron con 25 y hasta 20% cuando detectaron el problema procedieron a sacar estos productos pero ya realmente el daño estaba hecho teníamos una industria que había competido de manera desigual y teníamos a unos distribuidores o unos importadores que habían traído el producto pensando que cumplían con todo lo de la ley y se habían visto la necesidad de tener que sacarlo con toda la pérdida que esto representa en ese mismo orden de ideas la UPSA también tiene sus digamos lo que son los trámites para la entrada de los productos a Panamá muchas veces difieren de los trámites que nos piden los países a nosotros y estamos hablando de países con los cuales tenemos tratados de libre comercio específicamente en Centroamérica y me consta los trámites son muy complicados los requisitos son excesivos y nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que estos trámites los utilizan como una barrera no arancelaria para manejar los tratados de libre comercio y tener mejor balanza comercial cosa que no hacemos nosotros así que por eso vuelvo a la palabra que les dije inicialmente reciprocidad lograr igualdad para poder digamos tener una balanza comercial más pareja como segundo reto ya se va por el lado de los costos es lograr una mayor competitividad a través de la mejora de los sectores de apoyo estos sectores de apoyo los vamos a estar viendo en el segundo foro y estos tienen que ver con lo que es electricidad lo que es infraestructura general infraestructura logística lo que tiene que ver con medio ambiente y aquí la clave es que necesitamos ser lo suficientemente eficientes para poder competir y lo que yo sugeriría por lo menos llegar a ser digamos podernos comparar con los países del área que son los países a los cuales sería más lógico digamos exportar por la cercanía y por tal vez las costumbres de consumo que tienen iguales a las nuestras así que en conclusión esta se puede definir en dos palabras uno es la reciprocidad igualdad para poder competir digamos y la otra sería lograr digamos mayor competitividad a través de la mejora de los sectores de apoyo gracias unos segunditos pero bueno estuvo muy bien muy bien hay algo importante que yo tengo que decir estos son los sectores dinamizadores hay otros y otro dato muy importante en estos cuatro sectores se genera el 50% del empleo en nuestro país pero ¿qué pasó? ¿por qué están estos cuatro sectores representados con nuestros panelistas? porque se hizo una encuesta y estos son los sectores más golpeados en nuestro país los que más generan empleo son los más golpeados y por ello ellos han traído entonces todos estos retos y las recomendaciones que los estaremos viendo dentro de la segunda ronda dicho esto señor Javier Díaz le toca a usted cerrar con esos dos retos que tiene Comercio bueno Dorca buenas tardes ¿aló? ¿se oye? sí buenas tardes a todos para mí es un honor estar aquí representando al sector comercio a diferencia de mis colegas distinguidos colegas que tengo acá arriba que cada uno tiene un sector muy puntual mi tema es un poco más abarcador así que voy a ser un poco más filosófico pero a su vez voy a tratar de ser específico sobre los retos que en el sector comercio tenemos bueno ahora sí para poner un contexto que representa el comercio para la economía de Panamá el 18% del Producto Interno Bruto lo genera todo lo que es el comercio y de la misma forma el 18% o un poquito menos del 20% como decía Dorcas la generación de empleos de la gente políticamente económicamente activa lo emplea el sector comercio o sea que es un sector bastante importante es bastante amplio porque incluye no solamente el retail o al por menor sino también al por mayor etcétera así que es un comercio es un negocio bastante importante que contribuye a la economía otro de los temas importantes del comercio y bueno muchos de ustedes me conocen y saben que sector vengo no puedo dejar de mencionar un poco parte de lo que está afectando también el sector y que es un sector importante dentro del sector comercio es la venta de vehículos la venta de vehículos si nos ponemos a ver que es un contribuyente importante para el Estado y para el país en generación de empleo generación de riquezas etcétera ha caído 27% en dos años eso no es un tema sencillo ni bastante ligero pero yo creo que eso representa lo que el sentir de muchos de nosotros que estamos en el comercio porque conozco a muchos de ustedes muchos colegas que adolecen y tienen los mismos problemas que estamos teniendo nosotros entonces yo resumiría los retos que nosotros tenemos como nos han pedido en dos aunque hay muchos yo coincido que hay más de dos retos uno es el tema de la falta de confianza yo creo que si hablamos con muchos de ustedes que son empresarios son dueños comerciantes etcétera le preguntamos cómo se sienten hoy cómo se sienten con el futuro de su de su empresa posiblemente y muchos de ustedes dirán no tan positivo entonces el tema de la confianza en qué se radica en cómo uno se siente y cuál es la expectativa que uno tiene hacia el futuro pero la confianza no solamente viene del sector comercio y de los empresarios también viene de los ciudadanos si nosotros vemos el índice de confianza del consumidor está en el nivel más bajo que en la última década o sea yo creo que nosotros pudiéramos decir y a mí me gusta usar esta analogía hemos pasado los últimos 10 años o 5 años bueno no 5 años pero los últimos 8 a 10 años una gran fiesta y la hemos pasado bien todos hemos ido a esas buenas fiestas que nos gustan y nos quedamos hasta el final pero después de la fiesta queda un periodo de un dolorcito de cabeza tomar un poquito de conciencia de qué fue lo que pasó y yo creo que ese es el reto importante que ahora afrontamos el segundo reto que creo que va de la mano y en especialmente en este tema en este momento que en mi opinión no estamos en un momento coyuntural sino en un tema estructural es el tema de las regulaciones la extrema burocracia con todas las las nuevas regulaciones gracias a la a los famosos Panama Papers y a las regulaciones que nos están exigiendo de afuera creo que la implementación de muchas de esas regulaciones ha sido no voy a decir improvisada porque yo si puedo decir que ha habido intención de involucrar a la gente pero ha sido bien tropezado y varios sectores están afectados con estas nuevas regulaciones ni siquiera hablando de la banca la industria nuestra que ahora es regulada zona libre hay otros sectores que están siendo regulados en este momento y no estamos acostumbrados a eso y muchas de las leyes y muchas de las cosas que hoy día tenemos que implementar son muy burocráticas muy lentas les doy un ejemplo sencillo antes para vender un carro y disculpe que siga hablando del tema de carros nosotros podíamos entregar un vehículo financiado en 7 a 10 días hoy día demora 21 días o sea que no solamente afecta al comercio sino al consumidor también que quiere su bien de una forma rápida transparente y oportuna así que yo resumiría los retos los dos retos importantes que tiene el sector comercio es cómo fomentamos la confianza en los empresarios y en los consumidores y el tema es cómo nosotros manejamos la extrema burocracia que existe hoy en el siglo 21 en nuestro país muchas gracias señor días bueno vamos a ir a una segunda ronda que contempla esta segunda ronda ya ellos expusieron cuáles son los retos vamos a ver las recomendaciones dos recomendaciones en los 12 primeros meses que deberían de ponerse en ejecución y las otras dos a mediano plazo vamos a arrancar nuevamente con el señor Tedman señor cuáles serían señor Tedman esas esas recomendaciones que haría el sector del agro muchísimas gracias Dorca miren lo cierto es que el agro hoy en día nosotros tenemos que mirarlo como una ciencia vasta y compleja la producción de alimentos hoy en día en el campo cada vez requiere de mayores conocimientos técnicos y científicos así como también el proceso de los mismos para producir alimentos nutritivos saludables y beneficiosos para el ser humano yo siento que algo que nos ha ocurrido aquí en Panamá y que es parte de la recomendación que damos es que no tenemos una estrategia nacional para para el desarrollo del agro que conlleva esta estrategia esta estrategia conlleva compromisos compromisos tanto del productor para adecuar nuevas tecnologías para hacerse más eficiente para buscar competitividad constantemente por otra parte también requiere un compromiso de la agroindustria para poder poder recibir todos esos productos que produce el agro poderlos procesar poderlos convertir poderlos colocar en el mercado nacional a precios adecuados y poder igualmente exportar ese es el compromiso de la agroindustria o sea que tenemos que ir de mano a mano productor con agroindustria igualmente aquí también interviene la otra columna de esta donde se donde descansa esta estrategia y es el comercio el comercio nacional debe buscar la forma como vamos a decir favorecer a la producción nacional sin infringir y no requiere infringir en los tratados y en los acuerdos internacionales que Panamá ya ha consignado así que ese sería vamos a decir el compromiso del comercio promover el consumo de productos nacionales favorecerlos en las medidas que sean posibles por otra parte al estado al gobierno también le corresponde un compromiso especial y es primero que todo no cambiar las reglas del juego generar esa confianza en el productor porque lo cierto es que se dice aquí que el agro ha estado abandonado bueno yo no estaría muy de acuerdo en decir que ha estado totalmente abandonado porque tenemos tasas de interés por así decir que se le ofrecen al agricultor a 2% a 3 y medio que no se pueden conseguir en ningún lugar en la región así que si hay esfuerzos que se hacen pero están desarticulados entonces todos estos esfuerzos que se que se hacen en favor del agro deben estar articulados en una sola estrategia igualmente el estado el gobierno es responsable de establecer un solo laboratorio para poder apoyar los esfuerzos de exportación que se requieren de conseguir todas las certificaciones que que el productor requiere para exportar la agroindustria también igualmente requiere esas facilidades para poder certificar todos sus productos y poder lograr que Panamá sea un país el cual sea reconocido como un país productor de productos inocuos y alimenticios por otra parte la parte de defensa comercial lo lograríamos fortaleciendo el departamento de defensa comercial valga la redundancia del ministerio de comercio e industrias aquí en Panamá en realidad hasta el momento se han dado muy pocos casos de demandas de dumping de demandas de comercio desleal y hay que fortalecer este departamento para que pueda funcionar de una manera rápida eficaz con la industria privada para poder interponer los mecanismos de defensa existentes yo no creo que hay que crear leyes que luego el presidente las tenga que vetar porque incumplen con los tratados que ya se han firmado así que ese es un aspecto que se debe estudiar se debe fortalecer y permitir que Panamá eleve su voz ante la OMC para llamar la atención a estas prácticas desleales de comercio que se están dando si es ingeniero yo creo que aquí lo importante lo que ha pasado en Panamá en Panamá lo tenemos todo al final del camino pero no tenemos nada al mismo tiempo hace falta que alguien levante la mano y diga yo tengo la voluntad es lo único que necesita Panamá y vamos a ir con el tema del turismo Panamá tiene lugares increíbles me tocó recorrerlos y se lo comentaba al ingeniero pero los tenemos y no los tenemos al mismo tiempo ¿qué hacemos con ese potencial? ¿qué hacemos para competir en esas grandes ligas? bueno usted no lo va a decir ingeniero de la guardia bueno no sé si tengo todas las respuestas pero si te puedo decir cuáles serían nuestras recomendaciones a corto plazo un par de recomendaciones y la primera es casi que de manera inmediata casi que para ayer estamos tarde y es el tema de reanudar la publicidad del destino a nivel internacional y asegurar los recursos que requiere el fondo de promoción turística nosotros subimos sin publicidad y promoción internacional del 2012 al 2017 reanudamos una campaña internacional que duró aproximadamente 18 meses y que terminó este año en el 2018 hace un par de meses porque se acabaron los recursos los 20 millones de dólares que se habían asignado se terminaron y nuevamente estamos sin promoción internacional como le digo la competencia en esto es muy dura y esas cosas hay que manejarlas con mucho cuidado nosotros tenemos que hacer un trabajo para establecer el posicionamiento de Panamá como destino tenemos que estar muy claros en la comunicación que hacemos tiene que tener coherencia y tener continuidad nuevamente comparando Costa Rica asigna 45 millones de dólares al año en promoción internacional República Dominicana asigna 60 millones de dólares en promoción internacional entonces nosotros tenemos que darle los recursos al fondo de promoción turística un mínimo de 20 millones de dólares anuales y comprometerlos a largo plazo para poder competir la segunda recomendación a corto plazo es redefinir la misión y la estructura organizacional de la autoridad de turismo al quitarle a la autoridad de turismo la responsabilidad de la publicidad y la promoción internacional le quitamos una de sus principales responsabilidades entonces esta es una gran oportunidad para repensar la misión de la autoridad de turismo y para reestructurar y profesionalizar la autoridad de turismo en esta nueva misión pensamos que la autoridad de turismo debe tener tres roles principales el primero es como ejecutor del plan maestro de turismo el plan maestro de turismo que existe se estableció en el 2007 y tenía vigencia hasta el 2020 ya hay que revisarlo ya estamos tarde para su revisión pero dentro de esta nueva misión esa debe ser uno de los principales roles de la autoridad de turismo un segundo rol sería el de promotor de la inversión privada para poder seguir desarrollando y creando nuevos productos y nuevos atractivos turísticos y un tercer rol muy pero muy importante sería el de liderar la creación de una cultura de servicio en el país que esa cultura de servicio sabemos que nos hace falta y y es muy importante para poder potenciar todas las oportunidades que tenemos en el sector así que esas serían básicamente las dos recomendaciones a corto plazo vamos ahora con el sector industrial muy importante todo lo que lo que hay ahí solamente quiero compartirles me tocó la oportunidad de visitar a un joven panameño le dije eres de Panamá y me dice sí soy panameño que creó unos chocolates un chocolate se llamaba canal de Panamá 1914 y cuando lo probé cuando usted lo llevaba a la boca primero estaba salado y cuando lo seguía masticando y degustando estaba dulce y él me decía eso era eso tiene que ver con nosotros el mar y también el agua dulce y yo le digo cómo es ese talento en la chorrera hay unas personas que querían exportar en este caso muy particular era algo como piña nance y saben por qué ambos no lo pudieron hacer ambos panameños porque el ministerio de salud no les había dado la autorización y nos estamos perdiendo de gran talento porque hay muchas personas que quieren hacer cosas buenas para Panamá y dejarnos en alto a nivel mundial pero un permiso del ministerio de salud les impedía desarrollar y dar a conocer toda la creatividad que tenían dos retos y a corto plazo y a mediano plazo también perdón dos recomendaciones en este caso ingeniero Norlando adelante bueno este bueno la verdad que esta pregunta me parece interesante y sobre todo dado la audiencia que tenemos por lo que voy a tratar de ser lo más específico para que puedan tomar nota en las recomendaciones la primera recomendación digamos en los primeros 12 meses va relacionada con el reto que plantee y una recomendación muy lógica que es básicamente manejar dentro de una misma entidad todo lo relacionado con las exportaciones e importaciones a grosso modo sería buscar unificar las funciones o las competencias de lo que hoy día es AUPSA y lo que es el DEPA dentro del Ministerio de Salud claro la segunda recomendación y que yo no esperaría 12 meses sino la haría desde el primer día es eliminar la medida del control de precios nosotros nosotros estamos seguros de que lo que es una libre oferta y demanda es la mejor método para lograr precios competitivos en los mercados y además si queremos lograr inversión tanto nacional como extranjera debemos eliminar cualquier inseguridad jurídica como la que ocasiona esta medida esto a corto plazo ya digamos a un mediano plazo estamos sugiriendo que la oficina de ProInvex que es una oficina que está en el Ministerio de Comercio y tiene que ver con atraer inversión estamos solicitando de que se le agregue algunas competencias adicionales estas competencias tienen que ver con el monitoreo seguimiento y búsqueda de oportunidades de los tratados de libres comercios que ya tenemos ya es hora que dejemos de medir nuestro éxito en el número de tratados de libre comercio y nos enfoquemos más en la eficacia de esos tratados de libre comercio y no tenemos que irnos muy lejos al lado en Costa Rica ellos tienen una oficina que se llama ProComer Costa Rica que es una asociación público-privada que tiene que ver y manejar estos temas y la verdad que han sido muy exitosos como cuarta recomendación segunda a mediano plazo tiene que ver con la ley 25 del 23 de mayo del 2017 que es una modificación a la ley de incentivo industrial en donde plantea un programa nacional de competitividad industrial lo que estamos recomendando aquí puntualmente es que simplemente este programa consta de 8 puntos y dentro de esos 8 puntos algunos tocan el reto 2 que yo plantee que era el de la mejora de los sectores de apoyo ¿por qué? porque dentro de estos puntos tenemos digamos la eficiencia energética tenemos la eficiencia infraestructura y logística tenemos lo que es fortalecimiento del capital humano tenemos lo que es el fortalecimiento del financiamiento y desarrollo de las MIPIMES tenemos el encadenamiento que considero que es importantísimo y tenemos todo lo que tiene que ver con inversión en tecnología entonces a manera digamos de resumen con estas cuatro recomendaciones que buscamos la primera nos da cierta igualdad para poder exportar y exportar la segunda con el tema del control de precios nos da confianza digamos y ya en la tercera estamos introduciendo un factor que nos ha manejado que es el darle seguimiento a los tratados de libre comercio y buscar oportunidades y la última con el con el programa de competitividad yo siento que es una mejora continua porque vamos atacando todos los puntos que nos hacen falta así que yo estoy convencido que con estas recomendaciones nosotros podemos lograr que Panamá se convierta un país exportador podamos crear más puestos de trabajo mejorar la calidad de vida y al final de cuentas lograr una repartición natural de las riquezas gracias muchísimas gracias bien utilizado el tiempo muy bien vamos a ir con el señor Díaz cuatro recomendaciones dos a corto plazo y dos a mediano plazo en este caso del comercio muy puntual bueno trae cuatro recomendaciones para los candidatos a la presidencia y a otros puestos primero yo creo que lo más importante es tener una voluntad de querer hacer algo bueno para el país para el bienestar de su población y para hacer eso en el sector comercio es importante que como mencioné anteriormente que exista confianza confianza del lado empresarial del sector privado pero también de los consumidores y en ese sentido lo que proponemos es que se lleven a cabo reuniones de trabajo ojo que no dije foro reuniones de trabajo con el sector privado con la cámara de comercio y agarrar un documento como el que ustedes van a recibir de agenda país y establecer un plan específico de cuál es el rumbo que ustedes quieren o que quisieran para el país con objetivos muy claros muy específicos que se considere la opinión no solamente del sector privado sino de la sociedad civil y de toda la población de manera que sepamos que quede muy claro y que haya rendición de cuenta de lado y de lado de las cosas que se quieren lograr y verificar si las cosas que se dicen se están cumpliendo y las que no entonces se cambia el rumbo yo creo que aquí todo el mundo tiene buenas ideas buenas intenciones buena voluntad pero es importante para generar la confianza de todos los sectores involucrados esas reuniones de trabajo así que esa es la primera recomendación la segunda tiene que ver con la tecnología yo creo que tenemos que el país si bien es cierto ha hecho muchos avances con la creación de la autoridad de Panamá de innovación avances muy importantes creo que como país tenemos que poner eso como prioridad número uno nos estamos quedando atrás como país hablé hace un tiempo del tema de los trámites no es posible que los registros sanitarios en nuestro país hoy día demoren tres meses seis meses hasta un año para importar un producto eso en otros países como por ejemplo Colombia simplemente uno registra presenta la documentación y luego ellos van a verificar si efectivamente ya una vez los productos están introducidos en el país si efectivamente cumplen con lo que dijeron originalmente con el tema de calidad y demás y eso agiliza de manera mucho más importante otro tema por ejemplo la ley 23 que es la ley de transparencia blanqueo de capitales de terrorismo y estas nuevas leyes que han salido o estas regulaciones que han venido producto de Panamá Papers los clientes y nuevamente voy a hablar un poquito del sector que hablé que demoraba de 7 a 10 días ahora demora 21 días tiene que llenar un formulario bastante extenso y el 70% de los vehículos que se venden en Panamá son financiados a través de la banca los cuales ellos tienen ciertos requerimientos de debida diligencia etcétera bueno a sectores como el nuestro tenemos que pedir la misma exacta información entonces tenemos que verificar para poder cumplir con la ley entonces hay una duplicación y posiblemente triplicación de esfuerzo porque las compañías de seguro también tienen que hacer el mismo proceso si es un solo cliente un solo país debe haber una sola verdad y en ese sentido una de las ideas que yo estaba investigando era sobre el caso de Estonia y cuando porque alguien me lo había comentado y entonces bueno ahora comencé a hacer un poco de búsqueda de información y me di cuenta que la Autoridad Nacional de la Innovación ya se había reunido y de hecho no sé si vieron el martes financiero coincidentalmente hoy estaba el expresidente de Estonia en donde el país ha logrado digitalizar toda la tramitología el 99% de los trámites legales están hechos electrónicamente solamente hay tres cosas que no se pueden hacer por internet siete días a la semana 365 días 24 horas al día es una cosa increíble es un país un poco más pequeño que nosotros y comenzó después de la Unión Soviética posiblemente otras oportunidades más fácil pero si aquí hay voluntad y realmente lo priorizamos como país podemos ser un país de primer mundo y en ese sentido atrae aparte de todo atrae inversión extranjera confianza no hay cambios de las reglas del juego en el medio del camino y creo que va a aportar al crecimiento del país muchísimas gracias señor Díaz bueno faltaron dos recomendaciones del sector turismo yo creo que todas las queremos escuchar ¿verdad? antes de que el panel se retire si ingeniero de la guardia nos permite por favor esas dos recomendaciones disculpas Dorca la verdad que se me quedaron las recomendaciones a mediano plazo y la primera nuevamente es casi que a corto plazo y de manera inmediata pero es que hay tantas recomendaciones que uno no sabe ni por dónde entonces esta sería aprovechar al máximo el aeropuerto de Tucumán para vender Panamá como destino es increíble que nosotros no aprovechamos los millones de pasajeros que pasan por el hub de las Américas este año van a pasar por nuestro aeropuerto cerca de 15 millones de viajeros es una oportunidad que no tiene ningún país del área y nosotros tenemos que aprovechar eso estamos recomendando desarrollar un centro de experiencia a gran escala que permita al viajero conocer los atributos que tiene Panamá su naturaleza su biodiversidad su folclor su gastronomía pero un centro de experiencia único diferente a gran escala desarrollado por especialistas en creación y diseño de atracciones a nivel internacional el tipo de atracciones que hay en los parques temáticos de Disney y de Universal que realmente puedan convertir a nuestro aeropuerto de Tucumén en vez de un centro comercial en una vitrina de Panamá ahí hay una gran oportunidad la segunda recomendación a mediano plazo es desarrollar el destino incentivando la creación de más productos y atractivos turísticos tenemos una gran infraestructura hotelera ahora debemos tener una gran infraestructura de producto y de atracciones para complementar el destino y hay grandes oportunidades tenemos muy buenas oportunidades en la ribera del canal en los parques nacionales de atracciones bien hechas por supuesto en las áreas de amortiguamiento de los parques nacionales y por supuesto en el interior del país hay muchísimas oportunidades para lograr esto hay que revisar el plan maestro de turismo nuevamente y recomendamos crear un plan nacional de préstamos e incentivos para facilitar el acceso al crédito e incentivar áreas y actividades específicas de acuerdo a lo que establezca el plan maestro de turismo esto le daría acceso al sector privado especialmente a la pequeña y mediana empresa que puede contribuir tanto en el desarrollo de producto para poder crear más atractivos y más productos turísticos así que recapitulando las cuatro recomendaciones la primera era lo de reanudar la publicidad internacional inmediatamente si fuera posible y asegurar los recursos que requiere el fondo de promoción turística redefinir la misión la estructura y la estructura organizacional de la autoridad de turismo aprovechar al máximo el aeropuerto de Tucumén para vender Panamá e incentivar el desarrollo de nuevos productos y atracciones muchísimas gracias ingeniero de la guardia bueno para concluir solamente quiero decir esto el primer expositor el señor George daba unos números muy interesantes de cómo está no solamente Panamá América Latina el mundo entero y cuando nosotros hablamos de este crecimiento económico y lo que queremos ver para nuestro país se resume en esto o parte por esto educación si no tenemos educación no podemos tener un crecimiento económico y cuando nosotros hablamos de productividad y cómo queremos ver crecer a Panamá parte por esto hay que sembrar lo que nosotros no tenemos hoy en productividad y lo que nosotros no hemos sembrado porque no arrancamos desde ahora sembrando con estas ideas de agenda país este tema de la asociación público-privada es de gran éxito hay que tomar los buenos ejemplos que hay en otros países y ver cómo nosotros podemos echar adelante nuestro país Panamá que tanto queremos que tanto amamos y yo sé que los candidatos o las personas que aspiran a sentarse en la presidencia de la república por eso están aquí o me equivoco porque quieren un mejor país y quieren escuchar cuáles son las distintas propuestas que en este momento ha expuesto la cámara de comercio así que nosotros nos despedimos va el segundo panel con un fuerte aplauso a estos invitados gracias a todos por tan interesantes retos recomendaciones y explicaciones de lo que son los sectores dinamizadores de la economía como les contamos al inicio de este panel nos encontramos recogiendo sus preguntas para ser abordadas al final del panel que nos acompaña a continuación quienes representan a los sectores habilitadores de la economía quienes abordarán retos y recomendaciones de la mano del arquitecto Ignacio Mayor Azcárraga sin más les doy la más cordial bienvenida muy buenas tardes mientras escuchaba el panel anterior me daba cuenta de la gran oportunidad que tenía yo como joven profesional empresario de poder participar en un panel como este dirigido por la Cámara de Comercio siempre con ideas y con la posibilidad de intercambiar ideas de manera activa lo que más me llamaba la atención era que nos permitía a un foro como este poder compartir entre distintas generaciones y distintos tipos de sectores para hablar de situaciones y oportunidades que requiere nuestro país Panamá para poder verlas de manera integral y para poder definir cuáles son los retos que nosotros tenemos a futuro como gobernantes como empresarios como sociedad civil pero sin lugar a duda desde los gremios también como lo es el gremio de la Cámara de Comercio que de alguna forma u otra a mí desde muy joven me dio la oportunidad de poder participar a lo cual creo que es un deber de cada uno de nosotros ya que para el siglo 21 uno de los grandes retos es la inclusión y la participación ciudadana de cada una de las personas y ciudadanos que habitan en un país y este foro no es más que eso es la participación ciudadana que tenemos nosotros como empresarios serios y como personas de la sociedad civil para con los futuros gobernantes y personas que están aspirando a dirigir nuestro país y nosotros quisiéramos poder formar parte de eso y quisiéramos poder tener siempre comunicación abierta con cada uno de ustedes de forma tal de que se entienda de que el crecimiento económico siempre es a través del diálogo y la comunicación entre las personas Panamá ha dejado de ser yo diría en los últimos 15 años ese lugar de tránsito que típicamente es el lugar de paso que fue por los últimos 500 años para convertirnos en una metrópolis para toda Latinoamérica y eso es lo que debemos aspirar ser la metrópolis de Latinoamérica en donde el crecimiento económico se da de manera sostenida generando oportunidades para todas las personas que avistan nuestro país pero además de convertirnos en un referente en todo el mundo hay algo muy interesante que sucede en Panamá que es que Panamá es la ruta obligada que divide América pero que conecta al mundo y quizás todos los que estamos en este salón desde que el momento dado que nacimos sabemos la importancia de lo que es el canal de Panamá para Panamá y para la logística sin embargo sabemos que el siglo XXI es un siglo de valor agregado y este siglo de valor agregado tiene que ver con que ya tenemos la capacidad de aunque Panamá divide América y conecta al mundo ahora conectamos América con el hub de las Américas y eso es algo que hemos hecho los panameños empresas panameñas con equipo de empresas y de personas locales en este momento dado somos alrededor de 4 millones de habitantes en Panamá el 75% de los habitantes de Panamá vive en áreas urbanas de las áreas urbanas de ese 75% el 50% de los habitantes habitan en Ciudad de Panamá según las Naciones Unidas las poblaciones seguirán migrando a áreas urbanas y seguirán migrando a las ciudades de aquí al 2050 hasta que alrededor del 75% total de todos los habitantes de Latinoamérica vivirán en áreas urbanas hay un reto que es extremadamente importante que es que un tercio de estas personas que habitan en áreas urbanas habitan no teniendo de manera permanente los servicios básicos como lo son agua energía infraestructura pública sanidad y esto es un tema que nos aqueja a todos y es la única manera que nosotros pudiéramos tener como desafío de realmente consolidar una clase media a futuro siempre y cuando nosotros podamos dotar a todas las personas que habitan estas ciudades de estos servicios básicos para cerrar y abrir oportunidad al discurso del sector habilitador quisiera dejarlos con una idea que tengo que es que el futuro de las sociedades latinoamericanas y específicamente la de Panamá está en utilizar el conocimiento y la innovación como herramienta de cambio y utilizar el conocimiento y la innovación como esas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a consolidarnos y a convertirnos en un país competitivo y de crecimiento constante para el siglo XXI sin más quisiera pasar a presentar los cuatro sectores de los cuales vamos a estar conversando este es el foro de sectores habilitadores tenemos a la ingeniera Tatiana de Janón vicepresidente y gerente general de CSA Group Panamá con más de 15 años de experiencia en temas de agua y sanidad para todo el tema del sector agua en el sector energía tenemos al ingeniero Eduardo de la Guardia Country Manager de Inquia Energy y director del grupo de industria energía y agua de la Cámara de Comercio en el sector de infraestructura urbana tenemos al ingeniero José Ramón y casa director del grupo de construcción inmobiliaria y tesorero de la Cámara de Comercio con más de 20 años de promoción y administración de proyectos en construcción y luego tenemos al ingeniero Enrique Clemán presidente del Consejo Empresarial Logístico y miembro del Comité Consultivo de Gabinete Logístico Nacional para hablar de temas de logística muchísimas gracias y bienvenidos todos yo quisiera abrir el panel dándole la oportunidad a Tatiana para que nos comente sobre los dos retos principales que se van a tener en el sector agua y quisiera abrir la conversación entendiendo algo que siempre se comenta que dice que lo que no se mide es muy difícil que se pueda mejorar y tenemos entendido que todo el tema del sector agua tiene altos niveles de ineficiencias y que hay grandes retos en ese sector nos podrías comentar un poco más de esto Tatiana muchas gracias arquitecto y muy buenas tardes a todos pues si como bien dices el principal reto del sector de agua en Panamá sigue siendo llegar a una cobertura de un 100% de agua potable y saneamiento a nivel nacional un 93% de la población tiene acceso a agua potable sin embargo solamente un 80% recibe agua 24 horas al día 7 días a la semana en cuanto alcantarillado sanitario pues solamente un 60% de la población tiene este servicio entonces pues siendo que acceso a agua potable y saneamiento está directamente relacionado con el desarrollo social y económico de un país son indicadores que debemos monitorear muy de cerca y contar con un plan estratégico para asegurar que lleguemos a esta meta universal de cobertura pero con un buen servicio entonces para llegar a estas metas de cobertura y calidad de servicio que pues tenemos muchos años de estar apuntando hacia necesitamos empresas públicas con autonomía política administrativa y financiera para operar y mantener la infraestructura eficientemente y pues poder prestar un servicio de calidad entonces para entender un poquito cómo estamos hoy con nuestro prestador de servicio principal que es el IDAN lo preocupante es que cerca de la mitad del agua que produce no se factura esto quiere decir que pues se pierde a través de roturas en tuberías a través de fallas operativas a través de conexiones ilegales pues también es complicado conocer realmente cuánta agua están consumiendo sus clientes debido a que solamente un 68% de estos clientes tienen un micromedidor y de ese porcentaje de micromedidores solamente un 30% se lee todo esto combinado con una tarifa de agua potable que no se revisa desde hace más de 30 años pues principalmente por razones políticas tiene como resultado que los ingresos operativos del IDAN están lejos de cubrir los costos operativos y por supuesto no cubren nada de inversiones para poder seguir aumentando la cobertura por otro lado en cuanto a saneamiento pues el programa saneamiento de Panamá ha invertido más de mil millones de dólares en los últimos 12 años en infraestructura sanitaria que en gran medida hoy está en funcionamiento y tiene además un plan de inversiones de más de mil millones para llevar el saneamiento a rajada en la churrera esto se desarrollará en los próximos cinco años sin embargo esta misma unidad con tan amplias responsabilidades no tiene la estructura legal ni institucional para seguir funcionando de una manera sostenible entonces todo esto quiere decir que a pesar de que en los últimos gobiernos y creo que especialmente el gobierno actual han invertido enormes sumas de dinero en inversiones en obras de agua y saneamiento estas obras no llegarán a tener el resultado esperado si no atendemos nuestras carencias institucionales entonces para resumir el reto sigue siendo llevarle agua a toda la población pero con un mejor servicio y a través de empresas estatales eficientes esto se trata de la calidad de vida de la población especialmente de la población más necesitada que no puede ni pensar en educación ni en trabajar si no tiene estos servicios básicos de agua y saneamiento muchas gracias Tatiana Eduardo sabemos que en Panamá hay inversiones de proyectos de gas de más de 3 mil millones de dólares algunos ya ejecutados y empezando a funcionar otros en proceso de ejecución nos podrías ahondar un poco en cuáles son los retos que tenemos a futuro en este sector gracias Nacho buenas tardes a todos mire para ponerlo un poquito en tu concepto para mí el primer reto que va a enfrentar el próximo gobierno va a ser como brindar como garantizar el suministro de energía eficiente y confiable a todos los panameños especialmente en los primeros años del gobierno si bien es cierto como dice Nacho aquí tenemos más de 3 mil millones de dólares en inversión en proyectos de gas de los cuales 380 megawatts o mil y tantos millones de dólares ya entraron en operación en septiembre de este año pero quedan dos proyectos importantes por entrar en operación un proyecto de 420 megawatts que debe empezar en operaciones a finales del 2020 y tenemos un proyecto de 670 megawatts que no sabemos cuando va a entrar en operación y la realidad es que el proyecto que debe entrar a finales del 2020 tampoco estamos seguros si va a entrar o no Panamá tiene una demanda de energía de 1650 megawatts si nosotros nos ponemos a pensar que entre estos tres proyectos de gas estamos sumando 1400 megawatts tú dices aquí vamos a estar nadando en energía en los próximos años sin embargo la coyuntura es muy específica y muy complicada porque tenemos que entre el 2019 y el 2020 hay más de 600 megawatts de generación existente que se quedan sin contratos y pueden cerrar operaciones esas plantas y si estos proyectos el que debe entrar el de 420 megawatts que debe entrar a finales del 2020 no entra en ese momento y el del 2021 o 22 tampoco entra en ese momento nos podemos ver en una situación de un déficit de energía o una situación de una escasez o una situación muy apretada de energía entonces tenemos que evaluar muy bien cuál es la situación de este proyecto para poder tomar las medidas a tiempo para evitar una posible crisis de energía por otro lado ciertos proyectos entran a tiempo tenemos que ver qué hacemos con ese exceso de energía que vamos a tener en el país exceso de energía que vamos a tener que pagar todos tenemos que ver qué hacemos con eso por otro lado tenemos la situación como reto número 2 la situación de las empresas de servicios públicos estatales en este caso la situación de ETSA una empresa una sociedad anónima que fue creada para que trabajara como una empresa privada sin embargo está dentro de la camisa de fuerza del Estado y no tiene la movilidad o la agilidad necesaria para poder afrontar las crisis o las adversidades que le pasan en el camino y es importantísimo lograr la modernización y la agilidad de esta empresa para darle la agilidad necesaria que ella necesita hemos visto como en el último año y medio dos años ETSA ha tenido problemas en las subestaciones la línea 3 de transmisión con unos atrasos impresionantes y que todavía no está 100% operativa y todos estos temas le llevan a ETSA un sobrecosto en su operación sobrecosto que nosotros vamos a pagar o en la tarifa eléctrica o por medio de impuestos entonces ETSA a futuro en los próximos años tiene retos muy importantes tiene retos como la construcción de la cuarta línea de transmisión para ver si abrimos la costa caribeña para desarrollo de turismo y demás tiene reto de ver cómo resolvemos el sistema de transmisión de Colón a Panamá cómo vamos a desarrollar cómo se van a conectar estos proyectos de gas que hablaban antes si no tenemos un sistema de transmisión robusto de Colón a Panamá tiene problemas de las subestaciones que no pueden cumplir hoy en día con las normas de seguridad operativa y finalmente ETSA en conjunto con la Secretaría de Energía y el regulador son la cara del mercado y tienen que darle la transparencia al mercado para poder seguir atrayendo inversiones especialmente si los proyectos de gas se retrasan y necesitamos buscar soluciones de inversiones adicionales entonces para resumir tenemos dos retos importantes cómo abastecemos de forma eficiente y confiable la energía del país y dos cómo modernizamos la gestión de la empresa estatal de servicio público estatal ETSA muchísimas gracias Eduardo me quedo con los dos primeros sectores con una idea muy clara que es que tenemos como reto el fortalecer las estructuras administrativas de las empresas estatales creemos de que eso nos podrá permitir entonces a futuro un crecimiento constante que nos permita ser competitivos en cada uno de estos sectores quisiera pasar al sector de infraestructura urbana con José Ramón que definitivamente es un sector que debe funcionar para brindar bienestar social y económico teniendo como centro al ciudadano o al habitante o al panameño en el fondo de esta discusión para que realmente funcione como plataforma de competitividad si muchas gracias Nacho yo quiero iniciar diciendo que si uno ve el tema de infraestructura urbana a nivel macroeconómico uno va a encontrar que en el índice global de competitividad del World Economic Forum estamos rankeados en la economía 37 de 137 y eso a largo viéndolo de atrás obviamente se ve que está bastante competitiva pero si entramos un poquito más en el índice encontramos también de que el estado de nuestras carreteras está en el ranking 49 de 137 y después nos vamos a ver en la efectividad de la inversión pública o del gasto público y está en el ranking 93 pero nos vamos un poquito más allá si vemos el factor Gini de nuestro país está en el orden de 50 una de las peores distribuciones de riqueza de América Latina solamente superamos a Haití a Colombia y Guatemala entonces uno se pone a pensar cómo la infraestructura urbana tan buena como la tenemos no ha podido generar bienestar social y no ha podido lograr reducir la desigualdad de nuestro país y entramos un poquito en materia porque ese sería el primer reto una de las razones por la cual no hemos logrado eso es por la falta de una política nacional de ordenamiento territorial y un plan de ordenamiento territorial de que defina e integre esta infraestructura urbana con el contorno donde se construye es por eso que nosotros vemos muy buenas carreteras y muy buenos megaproyectos como lo es el metro y lo que son las carreteras sin embargo cuando adentramos en las comunidades no vemos la falta de construcción de áreas de esparcimiento recreacionales y educacionales que lo que hace es integrar las comunidades sacarlas de la delincuencia y logra obviamente una mayor inserción de estas comunidades dentro de la sociedad pero aparte de eso si entramos en el tema también de infraestructura urbana una encuesta que hizo la Contraloría General de la República en el año 2015 determinó que el panameño pasa 10 horas a la semana en tráfico entonces uno se pone a pensar ¿cómo es posible que nosotros tenemos una muy buena infraestructura según el índice de competitividad global de 37 sin embargo nos encontramos estas diferencias entonces primer reto es ¿cómo la infraestructura urbana puede ser la herramienta para generar bienestar social y reducir la desigualdad de nuestro país? el segundo reto es ¿cómo mantenemos la continuidad de las obras y cómo mejoramos la eficiencia de la inversión? y porque esto es importante el sector construcción en este momento está pasando por una desaceleración este sector es el tercer sector que mayor empleo genera en la economía con poco más del 10% números redondos 180 mil empleos y estamos viendo obviamente como el sector construcción poco a poco se está perdiendo la dinamización y por ende se están perdiendo los empleos si nosotros permitimos que no exista la continuidad de la obra el problema que esto va a generar es que vamos a estar teniendo una mano de obra bien remunerada pero que no es fácilmente absorbible en otros segmentos de la economía el otro problema que tenemos es que el gobierno que entre de turno se va a encontrar con un presupuesto con una alta ejecución en el año 2019 lo cual le limita la capacidad de inversión en las obras que quiera hacer en el primer año de gobierno y ahora en las recomendaciones entraré un poquito más en detalle Muchísimas gracias José Ramón Vamos a pasar al sector logística yo creo que que está bastante claro de que el sector de logístico es un sector que aporta de manera importante al producto interno bruto de Panamá pero que de alguna forma también se convierte en una de las promesas para el crecimiento y de las oportunidades en el crecimiento a futuro de Panamá Enrique ¿cuáles son los dos retos? Gracias Nacho como tú lo mencionas nuestro sector le aporta un 32% al producto interno bruto del país con esto te digo que uno de los principales retos que estamos viendo nosotros y con algo de preocupación es la continuidad o el seguimiento que las próximas administraciones no necesariamente tiene que ser la que sigue sino las que vienen después también le den a la estrategia logística nacional 2030 ¿por qué la estrategia logística nacional 2030? porque es la hoja de ruta que hemos establecido en consenso el sector logístico privado de Panamá es el documento que se ha utilizado para que sectores como el transporte vayan de la mano con inversiones y modernización a los equipos vemos a los puertos que están ampliando de la mano de la ampliación del canal y también lógicamente por el tema de la estrategia que hemos desarrollado hemos visto cambios de proceso que lleva mucho de la mano la inversión en tecnología entonces ya tenemos 124 tareas definidas en este documento de las cuales ya hay entregables ya hay proyectos o de estas tareas que se están trabajando hoy en día y que se estarán entregando próximamente pero todavía quedan muchas por culminar creo que otro de los retos que quiero mencionarte es el tema de la estandarización de los criterios gubernamentales de todas lo que es las entidades que forman parte de la logística o que de alguna manera u otra se involucran en los temas logísticos de nuestro país el tema discrecionalidad ese tema hay que sacarlo del diccionario logístico nacional porque es un tema que se presta para corrupción y es un tema que se presta para asustar a multinacionales que quieren empezar operaciones en nuestro país creo que estos dos puntos son los principales retos que hemos identificado en consenso y que quiero dejar claro y que voy a recalcar nuevamente invitar a los candidatos a que salieran la estrategia logística nacional que le demos seguimiento que le demos continuidad y saquemos o hagamos algo por el tema de la estandarización de criterios en lo que son las entidades gubernamentales que forman parte de nuestros procesos muchísimas gracias Enrique luego de haber terminado la ronda de retos quisiera aportar para la ronda de recomendaciones una serie de temas que hemos venido discutiendo nosotros durante las reuniones que hemos tenido previas al foro y es que uno de los retos importantes de toda la Latinoamérica es el de poder mejorar la coordinación entre las instituciones que tienen nuestras autoridades y que tienen nuestros gobiernos es decir es muy difícil y será casi imposible que nosotros crezcamos de manera sostenida en el tiempo si no se atienden los temas de energía agua infraestructura pública y logística de forma integral y que la participación ya sea entre ministerios y autoridades sea encontrando una visión compartida que permita enfocar ya sea los fondos o los intereses de manera integral como un desarrollo sostenible para que esto nos lleve a un país que tenga una competitividad a futuro sostenida así que cada vez que discutimos de cada uno de estos puntos como lo son agua energía infraestructura pública o logística no los podemos ver de manera segregada hay que verlos de manera holística y de esa manera entendemos de que las coordinaciones a futuro deben de ser yo diría que deben de ser de manera permanente y deben de ser de manera unificada esto Tatiana ¿cuál serían tus dos recomendaciones a corto plazo? yo diría ese corto plazo como esos primeros 100 días en los cuales una vez entra el gobierno hay grandes oportunidades para hacer mejoras y cambios y luego las dos recomendaciones a largo mediano plazo bueno realmente son recomendaciones para implementar inmediatamente el IDAN actualmente está ejecutando más de 1500 millones de dólares en obras de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional esto para aumentar la cobertura en los servicios sin embargo si no se resuelven estos problemas operativos y financieros que hemos hablado básicamente se va a seguir perdiendo la mitad de esa agua la carga financiera va a ser aún mayor y por supuesto que no se tendrá la capacidad para operar y mantener esas nuevas obras entonces esto realmente pone en riesgo la inversión y se traduce en un servicio deficiente para la población entonces es por esta razón que el próximo gobierno tiene que tiene que respaldar de manera prioritaria con un presupuesto adecuado y una independencia en la toma de decisiones al contrato de asistencia técnica del IDAN este contrato que está por entiendo que está por reprendarse pronto tiene el objetivo de transformar la capacidad de gestión operativa y comercial del IDAN en el área metropolitana de Panamá tiene metas específicas para reducir el agua no contabilizada o sea el agua que no se está facturando mejorar los índices de facturación e ingresos implementar herramientas tecnológicas para la operación de los sistemas definir cambios de la organización y capacitar a los funcionarios la empresa que se ganó este contrato tiene ahora el reto de cambiar la cultura de una organización de 3.000 empleados cualquiera que conoce algo de gestión de cambio sabe que esto requiere un absoluto respaldo desde la cabeza entiendo que los cambios son dolorosos entiendo que estas son algunas en algunos casos decisiones que no son cómodas políticamente hablando sin embargo si no se toman estos pasos si no se apoyan estos cambios yo sí siento que el impacto o el costo social y político va a ser aún mayor otra acción que debe tomar el próximo gobierno si es que no se ha logrado todavía es la aprobación del proyecto de ley que crea la empresa pública de saneamiento de Panamá para darle la autonomía y estructura legal e institucional que requiere el programa de saneamiento de Panamá para ser sostenible este programa de saneamiento es un verdadero caso de éxito en nuestro país porque se ha ejecutado basándose en una amplia y adecuada planificación de manera continua desde el 2006 y sin influencias políticas la unidad coordinadora que gestiona este programa pues está altamente calificada tiene certificación trinorma ISO está capacitada para diseñar construir operar y mantener la la infraestructura sanitaria en Panamá San Miguelito Arreján y La Chorrera entonces es importante que no pongamos en riesgo lo que se ha hecho en los últimos 12 años y más bien se le dé todo el apoyo toda la fortaleza que requiere para ser el prestador de servicio de saneamiento en Arreján La Chorrera Panamá y San Miguelito entonces en ambos casos requerimos cada institución va a requerir un plan de negocio que tiene que incluir por supuesto un nuevo marco tarifario entiendo nuevamente lo sensitivo que es este tema políticamente y por eso se puede tener una tarifa que quizás no afecte a los que consumen poca agua el día de hoy sin embargo que si requiere un pago mayor a aquellos que consumen más o sea incentive el ahorro en el caso de saneamiento actualmente los usuarios pagan una tarifa de alcantarillado sanitario sin embargo no se está pagando una tarifa de tratamiento por lo cual el Estado está poniendo está asumiendo el costo de este tratamiento por lo tanto nuestras instituciones no van a lograr una sostenibilidad financiera si no adoptamos cambios en las tarifas de sus servicios este nuevo esquema tarifario también debe ir de la mano de un programa de reducción de desagua no contabilizada rehabilitación de la infraestructura mejoras en la operación y mantenimiento un plan de mantenimiento preventivo obviamente esto se traduce en un mejor servicio y pues finalmente los prestadores de servicio requieren funcionar como empresas públicas estatales autónomas y eficientes sin injerencia política por lo cual deben tener un gobierno corporativo que pues incentive esto este gobierno corporativo entre otras cosas debe contar con una junta directiva profesional independiente que tenga la autoridad para tomar decisiones que tenga la autoridad para nombrar y remover quizás al gerente general al director ejecutivo según el cumplimiento de sus objetivos y metas específicas entonces realmente todo esto va orientado nuevamente a tener empresas estatales eficientes que logren darle a la población el servicio que necesita en agua potable y saneamiento para llegarle a todas las personas del país muchísimas gracias Tatiana Eduardo dos recomendaciones a corto plazo y dos a mediano bueno en el tema del suministro confiable y eficiente de energía es muy sencillo realmente muy muy a corto plazo cuidado que en menos de los 100 primeros días hay que evaluar la realidad de estos dos proyectos de gas la forma como nosotros lo vemos tienen más o menos dos años de atraso cada uno mínimo entonces hay que tomar las medidas para sacar licitaciones de corto plazo que nos ayuden en ese valle que vamos a tener y que no se vayan algunas de las plantas existentes que se van a quedar sin contrato y nos apoyen a el suministro confiable de energía eso es una evaluación muy rápida que hay que hacer y tomar la decisión necesaria sobre el tipo de contratación que vamos a hacer puede darse el caso que alguno de estos proyectos se cancele si alguno de estos dos proyectos se cancela tendríamos que tomar ya una acción distinta a ver como queremos reemplazar esa inversión con que tipo de tecnología para cuando la queremos reemplazar y eso nos daría un poquito más de tiempo para poder tomar esa decisión pero si hay que hacer la evaluación muy rápidamente de estos contratos más complejo es como vamos a resolver el problema de la sobrecontratación y otra vez vamos a hablar un poquito de números como bien dije la demanda de Panamá son 1600 megawatts hay 600 megawatts aproximadamente en contratos que se están venciendo estas tres plantas de gas traen contratos por 1250 megawatts eso significaría que nosotros tuviéramos en un momento dado vamos a tener 2250 megawatts en contratos ojo estos contratos hay que pagarlos necesites o no necesites la energía si tomamos en cuenta que en los últimos dos años el crecimiento del sistema ha estado por debajo del 1% y este año por debajo del medio por ciento vamos a tener un poco de energía que no necesitamos que tenemos que pagar y que va a ir a la tarifa y todo ese beneficio del gas que vendimos que iba a bajar la tarifa no lo vamos a ver entonces tenemos que encontrar una solución para eso para mí la solución es el mercado regional centroamericano tenemos que hacer un esfuerzo como país como gobierno para poder inyectar esa energía al mercado regional centroamericano desplazar con la energía de gas e hídrica de Panamá la energía de combustibles fósiles búnker y diésel de Centroamérica eso sí va a haber que hablar muy claramente con los inversionistas y decirles vamos a hacer una regulación transitoria porque no es verdad que vas a vender la energía dos veces no es que me la vas a vender a mí y la vas a exportar entonces me vas a tener que dar un crédito por eso que logremos exportar como país para ver yo cómo minorizo el efecto que tiene en la tarifa esa sobrecontratación poquito un tema un poquito más complejo pero se puede lograr desde el punto de vista de TESA comparto 100% la opinión de Tatiana hay que sacar hay que liberar a TESA de la mano política hay que convertir a TESA en una empresa que actúe como una empresa privada que actúe como una empresa privada para esto necesitamos una junta directiva mayoritariamente de profesionales conocedores del tema que puedan ayudar a cambiar la cultura de empresa gubernamental a cultura de empresa privada junta directiva que sea la que nombre al gerente general no podemos seguir teniendo un gerente general que responde al presidente y no a la junta directiva tiene que ser un gerente general que responda como en cualquier empresa privada a su junta directiva y que lo pueda remover la junta directiva junta directiva que participe en los distintos comités de operación de planeamiento de administración para ir cambiando esa cultura nuevamente de empresa gubernamental a empresa privada eso a muy corto plazo hay que lograrlo y finalmente a largo plazo una visión de largo plazo ETSA es ver cómo manejamos el tema de las líneas de fibra óptica de ETSA qué rentabilidad le podemos sacar para darle mayor ingreso a ETSA y mejorarle la situación financiera que la empresa tiene y finalmente importante desligar el centro nacional de despacho que es la empresa que opera o la división que opera el sistema de ETSA el centro nacional de despacho como dependencia de ETSA no puede ser juez y parte a él le toca multar a ETSA cuando ETSA tiene fallos en sus líneas si él es el que le paga la planilla nunca lo va a multar y va a buscar excusas por eso es que a veces vemos que las interrupciones son porque hubo fuego en los cañaverales y nunca es por mantenimiento de ETSA entonces hay que desligar al centro nacional de despacho de ETSA Muchísimas gracias Eduardo concluyo con que debemos tener una planificación que tenga acción ágil y que rápidamente pueda actuar José Ramón y Enrique pasamos a las recomendaciones y después para pasar a las preguntas de todo el público Sí quiero iniciar las primeras dos recomendaciones a corto plazo atendiendo el primer reto el segundo reto perdón que tiene que ver con el tema de continuidad de las obras públicas y el tema de la eficiencia en la inversión pública y empiezo con el tema de eficiencia de inversión pública uno de los grandes problemas que nosotros estamos viendo es que no hay una coordinación de vida entre las distintas instituciones del Estado aquí tenemos al Bob haciendo obras al IDAN haciendo obras que volan wireless la empresa de distribución eléctrica el municipio y otras instituciones haciendo y nadie es un ente coordinador que coordine los trabajos dentro de la servidumbre pública de nuestras vías en el año 2015 atrás de un decreto se creó la unidad coordinadora de infraestructura pública sin embargo sentimos de que todavía no se le ha dado el empoderamiento debido para que funcione como debe funcionar es por ello que nosotros recomendamos que esto se leve a una autoridad que puede bien seguir adscrita a la Secretaría de Metas como está hoy en día o puede estar como un ente independiente de la autonomía y esta oficina y esta autoridad debe funcionar como una oficina de administración de proyectos y coordinadora entre las distintas instituciones de manera tal de que las infraestructuras públicas que estamos haciendo no se tengan que estar haciendo en repetidas ocasiones vemos casos muy sencillos como va el IDAN a reparar una fuga de agua deja el hueco y después eso ocasiona que la vía se rompa tenemos el caso también de soterramiento de cables en los barrios que al sol de hoy eso todavía no se culmina por falta de coordinación la segunda recomendación es el tema de continuidad en las obras el gobierno que entra lo primero que tiene que hacer es reconocer que se va a encontrar con una deuda de más de mil millones de dólares con un presupuesto que va a estar ejecutado y que tiene que ver cómo le damos continuidad a esas obras buscando estructuras financieras inteligentes ágiles eficientes pero también yendo a tocar puerta a las aseguradoras para ver cómo se encuentran las pólizas y seguros de esos contratos y darle continuidad a las obras tales como en la línea 2 del metro que se va a encontrar probablemente una etapa de planificación Dios quiera licitada cuarto puente importantísimo ocho carriles el corredor de las playas tramo uno tramo dos intercambiadores de Santiago intercambiador de pero no me en fin hay tantas obras importantes que tienen que darse la continuidad pero adicional a eso hay que entrar con un plan de trabajo de obras que puedan ser fácilmente planificadas licitadas y que empiece ejecución en un periodo no menor a seis meses no mayor a seis meses porque tenemos que tenemos que no solamente darle continuidad a la obra sino crear obras nuevas para poder generar empleos a ese sector construcción que tanto lo necesita a largo plazo tenemos dos o mediano plazo tenemos dos propuestas diría algunas interesantes a nivel de que no se han hablado aquí en Panamá uno tiene que ver con una ley que ha sido muy beneficiosa para Colombia en las áreas de disputa de la guerrilla que ha logrado generar ese bienestar social que le hablé en el tema de los retos y reducir la desigualdad y que es obras por impuesto ¿qué significa esto? una es que el gobierno establece su plan de gobierno y define las obras que quiere ejecutar en las comunidades en los corregimientos y en los distritos y los municipios la empresa privada a través de sus tributos puede hacer una propuesta al gobierno de ejecutarle la obra que tiene dentro de su plan de gobierno y la obra se ejecuta de una manera mucho más ágil eficiente elimina la corrupción la comunidad se ve beneficiada con empleos y obviamente con su visión de obra social y el gobierno aumenta su ejecución y la agilidad en la ejecución de las obras en Perú ellos destinan la obra la empresa privada puede destinar hasta el 50% del impuesto sobre la renta que genera por un periodo hasta de 10 años así que eso le da una buena forma a un buen vehículo para generar obras rápidamente en las comunidades la segunda recomendación es crear un fondo de mantenimiento vehicular uno de los grandes problemas que nosotros encontramos en nuestro país es la falta de mantenimiento de las obras públicas y lo que no reconocemos es que si no le damos mantenimiento a la obra pública ese dólar que nos estamos ahorrando en mantenimiento posteriormente nos cuesta a nosotros entre 7 y 10 dólares en rehabilitaciones mayores o reconstrucción de esas de esas de esas vías de obras o esas esas obras viales ¿cómo funcionaría esto? primeramente tenemos que darle una personería jurídica autónoma y adicional hay que darle un patrimonio propio fondeado a través del impuesto del combustible y ese impuesto del combustible iría a un fideicomiso actualmente el impuesto del combustible de la gasolina es 60 centavos como sabemos el galón y 25 en el diésel ese impuesto va a la caja común cuando ese impuesto debería ir al mantenimiento de las obras viales porque en teoría el que más consume combustible es el que más consume las calles y ese es el que debería estar pagando por el mantenimiento de las obras el mantenimiento de las vías y nada más lo hago con esta reflexión si nosotros destinamos 5 centavos de este impuesto sin aumentarlo solamente 5 centavos por cada 5 centavos nosotros destinemos por galón ese fondo estaría fondeado con 35 millones anuales ahora imagínense si le damos un poco más de patrimonio y autonomía a este fondo creo que tendríamos unas vías en mejor estado que esas vías en mejor estado generan bienestar social reducen la desigualdad creo que aquí hablamos del tema de agricultura obviamente aquel agricultor va a tener mejores calles para poder bajar sus alimentos y su producto al igual que cualquiera de los dinamizadores que hablaron anteriormente tendrían una mejor infraestructura para entonces así reducir un poco también lo que es la inversión el índice de competitividad en referencia al estado de las obras viales muchísimas gracias José Ramón Enrique gracias yo creo que puedo empezar con dos a corto plazo y que no tienen que esperar 100 días pueden ser aplicadas desde el primer día la primera es el tema de un gabinete logístico el sector tiene peso en el producto interno bruto de este país merece tener un grupo de ministros y de las entidades gubernamentales que representen verdad al estado dentro de esta mesa de trabajo enfocada en el pro del país y el sector logístico esta mesa de trabajo o este gabinete logístico debe estar conformado por personas que puedan tomar decisión con un calendario de fechas a cumplir y que se respeten estas fechas cuando ya está creado este gabinete logístico viene la segunda que también puede aplicarse en menos de 100 días y es incluyamos al sector privado el sector privado nosotros somos intensos nosotros queremos que los proyectos se aprueben y que mejor manera de tenernos a nosotros en esa mesa para ayudar a empujar y aportar y poder que los proyectos al final los benefician a ustedes como un logro y los van a beneficiar a nosotros como un país puedo mencionar adicional que el gremio que estoy representando hoy ha tenido participación dentro de estos gabinetes en las últimas dos administraciones y la tarea que hemos desarrollado en él ha sido más que nada llevar desde el sector privado estas ideas y sugerencias que van en pro de los procesos o de las mejoras que tengamos que hacerle a nuestro sector ya hablando un poquito de largo plazo me atrevo a decir que cuando sean cuando sean presidentes hay un par de instituciones a las cuales tenemos que realzarle el valor o tenemos que levantarle la importancia dentro de de lo que son los planes de gobierno que van a incluir voy a mencionar tres solamente empiezo con con la más importante para para nuestro sector aduanas no podemos tener una aduana que trabaje con las uñas siendo la segunda institución de mayor recaudación para el estado cuenta con un aporte cuenta con un perdón con un presupuesto anual de menos de 40 millones anuales entonces toca al sector privado tratar de ayudar a aduanas porque no cuentan con los fondos suficientes para tecnología no cuentan con los fondos suficientes para entrenamiento y tampoco para ofrecer buenos salarios dentro a lo que son sus grupos de trabajo dos la Secretaría de Logística Nacional ah perdón he hecho para atrás y hago recapitulo con un tema de aduana el tema y lo llevo a un tema de importancia nosotros tuvimos cuatro años trabajando de la mano con el MEF con aduana como sector privado con la Universidad de Panamá con otros gremios externos tratando de desarrollar lo que era un proyecto de ley para modernizar nuestra aduana después de esos cuatro años de trabajo el jueves estuvimos presentando esta ley en la asamblea que tenemos y la ley se agarró y se hizo así eso con esto les quiero dar a entender la falta de importancia que tenemos hoy en día y desde hace rato no es actualmente nada más esto viene de arrastro a lo que es al sector logístico nacional ese tipo de espaldarazos o ese tipo de actitudes de querer agarrar las leyes a favor de nuestro sector atentan contra la logística y con todo lo que se ha hecho en el país ahora sí volviendo a lo que son las entidades la Secretaría de Logística Nacional hemos visto una Secretaría de Logística Nacional que hoy en día el equipo que tienen es de tres cuatro personas lógicamente con el apoyo del sector privado en la anterior en la pasada administración también tuvimos una Secretaría de Logística con pocas personas y vean todo lo que hemos logrado hacer yo sugeriría elevar o sacar de donde está actualmente esta Secretaría Logística y llevarla a un ministerio por ejemplo el de Asuntos del Canal hoy en día la Secretaría está bajo el Ministerio de la Presidencia y como es de entender el Ministerio de la Presidencia lleva una agenda de varios sectores y no se puede enfocar o no le puede dar prioridad 100% a lo que es nuestro sector o a esta Secretaría de Logística Nacional ya para concluir iba a mencionar a UPSI Cuarentena pero a Rusemena y Franky hablaron de eso así que voy a subir de último a una que quizás es la que más nos preocupa a todos y es el Canal de Panamá señores el Canal de Panamá no se toca el Canal de Panamá ha sido exitoso en 104 años de la misma forma queremos que por 104 años más siga siendo exitoso y siga haciendo las cosas como las saben hacer entonces dejemos al Canal de Panamá tranquilo brindemosle apoyo y seamos facilitadores de ellos y no metamos manos porque tenemos un sector privado logístico que está pendiente de este tipo de situaciones porque son la columna ventebral del pan de comer de nosotros en el día a día ya para concluir quiero agregar como sugerencia a largo plazo lo que es el tema de los corredores logísticos ¿por qué corredores logísticos? porque también tenemos que pensar un poquito en lo que es logística interna la importación y la exportación no sé si saben pero hoy en día un exportador que está en Chiriquí y que quiere sacar su exportación hacia el Caribe usando el caso de Puerto Rico y la azúcar que sale de Alange tiene que usar los puertos panameños que es donde están en Colón perdón que es donde está la conectividad hacia el Caribe esta persona paga en flete marítimo 400 dólares Colón Puerto Rico pero el flete terrestre por todas las ineficiencias que hay la larga vía las esperas los embudos que tienen que formar en las mañanas en Arraiján en la entrada de Panamá Pacífico por iniciativas que al final lo que buscan es tener unas vías limpias ese flete terrestre le cuesta a ese exportador 1.200 dólares entonces ¿cómo queremos que haya exportación y de que nuestros exportadores compitan a nivel a nivel internacional cuando nosotros mismos los estamos frenando a ellos con este tipo de costos elevados creo que ha sido claro no quiero abusar el tiempo ya me pasé así es que gracias muchísimas gracias Enrique con esto yo creo que quedamos por terminado el panel y invito a Domingo Latorraca coordinador del foro y al otro grupo para que suban acá y nos acompañen en la tarima a poder responder las dudas gracias Ignacio por tu intervención damos el pase a que se nos unan los miembros del próximo panel gracias 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 va a estar en el micro en el rato Buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por estar, a los candidatos, por acompañarnos, a los candidatos que han venido y se han quedado. Sé que ha sido una tarde bastante extensa, pero queremos cubrir la mayor cantidad de los temas relevantes que hoy son importantes para el país. Y en este periodo vamos a atender preguntas y respuestas que nos han llegado a los panelistas. Y luego, para cerrar, voy a tratar de hacer un breve, y les prometo que va a ser breve, resumen de lo que hemos tenido esta tarde. Así que voy a comenzar. Nos han llegado correos, nos han llegado papelitos, nos han llegado chats, así que voy a tratar de mantener el orden. Y voy a comenzar con Tatiana, con una pregunta, la primera pregunta, porque hay varias que te han llegado, Tatiana, pero te voy a combinar dos. ¿Cómo podemos bajar el consumo de agua por persona, de agua potable, y cómo afecta la basura en el proceso de saneamiento? Si pudieras resumir esto brevemente. Que el consumo, que no he mencionado, es uno de los más altos, sino el más alto de la región, está alrededor de 387 litros por habitante día, donde la media es alrededor de 150, o sea, definitivamente estamos consumiendo muchísima agua. Pero, por supuesto, también hemos visto que no medimos el agua que se está consumiendo y tampoco incentivamos el ahorro a través de tarifas. Entonces, creo que estos cambios que se tienen que implementar desde LIDAN, que van a ser apoyados y van a ser gerenciados a través de este contrato de la asistencia técnica para LIDAN, después van a apuntar a bajar, a mejorar los índices y a su vez reducir el consumo, de incentivar la reducción del consumo de agua potable. También es importantísimo continuar con campañas de comunicación, de por qué es importante consumir menos agua. Y también en la experiencia personal de saneamiento, pues la planta de tratamiento está hoy recibiendo muchísimo más agua de lo que debería por el alto consumo. Esto quiere decir que al Estado le está costando, no solamente en el monto de mayor inversión de infraestructura, sino en la parte operativa también. Estamos tratando un despilfarro de agua, lo cual al final nos afecta a todos el bolsillo. Y en cuanto a la basura, pues por supuesto que afecta muchísimo el saneamiento. Aquí no hemos hablado de esto, pero creo que también afecta al turismo, afecta a la salud, al bienestar social. Yo me pregunto qué eran los turistas que llegan y ven la bahía llena de basura. Creo que es un tema que nos puede afectar en distintos sectores. Y por eso es que el próximo gobierno también debe tomar las medidas para implementar quizás el plan que se ha trabajado en esta administración y ya comenzar de una vez a establecer algo así, parecido como se hizo en su momento hace muchos años con saneamiento, que sea una política de Estado, de ver cómo hacemos para mejorar nuestro manejo de desechos sólidos. Gracias, Tatiana. Una pregunta para Eduardo, en el tema energético. Y tiene que ver con estas dos plantas de gas natural que están entrando. ¿Qué piensas sobre la posibilidad de comprarle el contrato a Engie Power para disminuir el nivel de incertidumbre que existe hoy en día? Bueno, la primera pregunta que yo tendría que hacer al respecto de eso es ¿quién se lo va a comprar? Porque, ¿cuál es la incertidumbre que te crea? Que el proyecto se cancele, se acabó el problema, se acabó, resolviste parte del problema de la sobrecontratación, pero vas a tener que tomar una decisión a largo plazo de cómo reemplazas esa inversión. Pero la vas a acomodar más con el crecimiento real que se vaya teniendo en el momento. Si el proyecto se llegara a hacer, sí tiene el problema de la sobrecontratación. Habría que comprarle, habría que comprar el contrato hoy en día. Y la gran pregunta es ¿quién se lo va a comprar? Si se lo compra el Estado, tenemos la misma situación. Porque esa plata de algún lado tiene que salir. Y va a salir, o te lo mandan por la tarifa de TESA, o nos lo van a incluir en los impuestos. Entonces, realmente, me parece a mí que la única forma de solucionar el tema, o comprar el contrato a Engie Power, sin que afecte al usuario final, sería, a través de los otros generadores en Panamá, que entre todos los demás, lo logren comprar, y que se le dé algún escalamiento de contratos a largo plazo, para que puedan absorber en el tiempo ese costo, sin que afecte la tarifa de una forma tan directa. Gracias, Eduardo. Tema complicado. Para Fran Tedman, el sector agropecuario, ¿qué necesidades de personal técnico requiere el sector agropecuario, y cómo se pueden integrar esas necesidades con los planes de desarrollo de institutos técnicos en el país? Gracias. Bueno, como manifesté anteriormente, el agro, o sea, cada uno de estos rubros del agro, realmente, podríamos decir que son y requieren conocimientos técnicos y científicos bien avanzados. O sea, podemos, para tratar de ilustrar la idea, el agro lo podemos ver como un hospital. Usted cuando va al hospital, requiere el servicio, el apoyo de un especialista, por así decirle, en medicina interna, o podría necesitar en cardiología, diferentes aspectos de la salud humana, pero todos están trabajando en equipo. Se requiere profesionalizar el agro. Eso no lo dudemos. Hoy en día, nuestro productor, el que tenemos actualmente, muchos de los que están actualmente produciendo alimentos en el campo, no han recibido la capacitación, con el entrenamiento que esta profesión hoy en día requiere. Y yo quiero, aquí aprovechar para mencionar, que, al igual que cualquier otra profesión, si usted ha estudiado para ser abogado, pero no le gusta la abogacía, no creo que vaya a ser un buen abogado. Así mismo, si uno la vida lo atrapa en el campo, y porque la vida te atrapó en el campo, todo lo que queremos hacer, un agricultor y ese señor, o esa persona, quizás pudo haber sido, haber tenido otra profesión. Entonces, hay que tener claridad en esto, que para, hoy en día, para lograr los niveles de competitividad que requerimos, necesitamos profesionalizar el agro. Con niveles de profesionales de los mejores en el mundo, de las mejores universidades del mundo. Ahora, no solamente eso, sino que tienen que integrarse en equipos. Yo les voy a dar un ejemplo, para ilustrar esta idea, es el Ipagal, el Instituto Panameño de Ganadería de Leche. Si nosotros vamos hoy en día a una finca lechera, vamos a ver diferentes aspectos que son sumamente importantes. Cultivo de pastos, cultivo de pastos que requiere, análisis de suelos. Y eso es una especialidad. El cultivo de pastos es algo que más bien corresponde a una actividad agrícola, porque es la producción de alimentos, con el uso de los suelos y las tierras. Las tierras son distintas, no en todas las tierras se pueden producir los mismos pastos. Y hay que conocer bien la aplicación que cada pasto debe tener. Y así nosotros vamos en esa cadena de producción a lo que es genética, la ciencia de reproducción, porque la producción de leche, por ejemplo, es más que todo reproducción. Si usted no está reproduciendo, no puede ordeñar. O sea, la vaca no te va a producir leche. Salud animal, luego viene el aspecto de buenas prácticas de ordeño, administración de fincas, el tema de manejo ambiental. Todos estos son temas que requieren de un conocimiento muy específico y que nuestros productores requieren de esa asistencia. Pero ¿cómo se puede lograr esto? Pues integrando todo este equipo de profesionales en institutos o llevando a cabo la función de extensionismo que le corresponde al MIDA. con planes de trabajo bien diseñados que semana por semana se controlen y se evalúen el trabajo que están haciendo esos profesionales en el campo. Cosa que hoy día no tenemos. Gracias, Frank. Déjale el doctor por acá porque esta siguiente pregunta es para nuestro opositor, para el doctor George Craig y dice así, explique por favor el concepto de la economía naranja como generador de progreso viendo que en Colombia ya tienen una ley al respecto. Sí, la economía naranja es un dinamizador espectacular en función de la cultura, el diseño de modas, cine, gastronomía, música, arte, arquitectura y lo interesante del enfoque que emerge en Europa pero ahora ha pegado bastante bien en América Latina es que el proceso mismo de construcción de la economía es también la sustancia, o sea, la forma es la sustancia, es la construcción de un brand de país, de cultura, de una oferta, de experiencias y genera grandes oportunidades con la digitalización, con la capacidad de trabajar de manera flexible y con mucha masa crítica. Uno de los temas duros, digamos, de emprendimientos es lo que llamamos el dilema del cactus en el desierto, de que muchas veces tenemos emprendimientos que están adaptados a precarias condiciones del mercado de emprendedores o laboral y lo lindo de la economía naranja es que ataca el desierto, o sea, va creando oasis y transformación cultural y también trabaja de manera descentralizada con muchos actores. Entonces, es una linda iniciativa, es algo muy dinámico, Colombia lo está liderando ahora en la región, pero hay muchas experiencias en el mundo. Gracias, George. La siguiente pregunta es para, y ya estamos en la última ronda, la siguiente pregunta es para Norlando Rosemena, ¿cómo logramos incentivar el encadenamiento en la industria nacional? Bueno, el tema del encadenamiento está incluido dentro del programa nacional de competitividad y yo pienso que es un tema que tenemos que, desde el punto de vista estratégico, lograr los encadenamientos porque de esa manera creamos un efecto, digamos, de bola de nieve en donde la industria va creciendo porque se va una industria alimentando de la otra. Yo pudiera sugerir, digamos, que se incentivara, digamos, a la industria que adquiriera materia prima nacional para que de esa manera podamos la posible diferencia que haya entre los precios de la materia prima afuera y los precios de la materia prima local se balancearan y de alguna manera incentiváramos, digamos, ese encadenamiento. Y una idea que yo les tiro podría ser, digamos, en los impuestos sobre la renta, podría incentivarse, digamos, a las compañías que compran materia prima nacional y yo lo veo esto como una inversión porque por un lado tú estás dando un incentivo pero por el otro lado recogen más impuestos producto de ese encadenamiento. Así que lo pongo como una idea, algo posible que podría hacerse para incentivar, digamos, ese encadenamiento. Gracias, Norlando. Tres preguntas más y pasamos a las conclusiones recordándoles que luego que terminemos vamos a tener un pequeño brindis para los que se han quedado y han aguantado estas casi tres horas acá. Especialmente a los candidatos les damos las gracias y a sus equipos que están aquí presentes los que quedan. Pregunta para José Rodolfo ¿qué tiene Panamá para ofrecer dentro de la oferta turística del país? Brevemente José Rodolfo y los otros las otras preguntas. Bueno, realmente Panamá tiene muchísimo que ofrecer en su oferta turística desde turismo de aventura turismo gastronómico turismo cultural turismo de historia y hoy en día tenemos una gran oportunidad con el tema del turismo de convenciones y eventos con el tema del centro de convenciones de Amador. Dentro del turismo de aventura hay algo muy interesante porque hoy en día el turismo de aventura es el segmento de turismo que más crece a nivel mundial y Panamá tiene todo para poder competir muy bien en ese segmento. El turismo de aventura hoy en día es considerado cualquier experiencia que cumpla con dos de tres características. Tiene que tener algo de actividad física, algo de naturaleza y algo de educación. si tiene dos de esas tres características es considerado una experiencia de aventura. O sea que una caminata por el casco antiguo donde vas a tener algo de actividad física y vas a aprender muchas cosas es considerado una experiencia en aventura. así que imagínense la cantidad de posibilidades que tendríamos en Panamá solamente en ese segmento. Entonces esto es una pregunta bien amplia porque tenemos muchos segmentos donde podemos participar de una manera muy efectiva. Tenemos nada más que ordenarnos y ponernos prioridades para poder aprovecharlos. Gracias José Rolfo. Brevemente Javier en el tema de comercio si te preguntara la única medida para estimular a corto plazo las ventas del comercio al por menor ¿qué recomendación pudieras señalar? Puntualmente. Bueno puntual yo creo que voluntad voluntad de ayudar al sector comercio para fomentar la generación de empleo a través de diferentes iniciativas primero y primordial asegurando que las reglas del juego se mantengan y no se cambien cada minuto. Le voy a dar un breve ejemplo. Una de las razones por la cual en el caso vuelvo a traer la industria estoy aquí es porque este año nosotros la industria automotriz la DAP promociona el Panama Motor Show todos los años por los últimos 25 30 años la feria ha sido en octubre y los clientes ya anticipan que en el mes de octubre es la feria y aguantan y esperan y demás y la asociación siempre ha tenido su fecha reservada con contrato con abono bueno este año a buenas a primera nos dijeron bueno ustedes perdieron la fecha ¿por qué perdimos la fecha? bueno pues porque hay un congreso de no sé qué bueno ok está bien estamos abiertos a qué alternativa ah bueno busquen una fecha disponible la fecha disponible es el 10 de noviembre que va a ser la feria o sea y a lo mejor suena gracioso pero al final no lo es o sea tomar una decisión a la ligera de algo que genera directamente más de 7 mil empleos indirectamente como 15 mil empleos tomar una decisión así a la ligera sin ninguna explicación y sin ninguna alternativa y eso es una es un tema bien sencillo ahí estoy seguro y si tuviera más tiempo hay temas más complicados en donde las reglas del juego cambian y eso genera desconfianza del sector empresarial y al final es una cadena así que yo diría voluntad de querer aportar y ayudar al sector comercio para el desarrollo económico gracias Javier finalmente Enrique en el sector logística ¿cuál considera usted es el principal cuello de botella en el desarrollo del sector logístico y qué cambios serían necesarios? brevemente Enrique yo creo que debo dividir la respuesta en dos una empiezo por lo que es el transbordo los que mueven en tránsito por el país hay muchas iniciativas que ya se están trabajando y que debemos solamente irlas ajustando quiero hacer más énfasis en la parte local lo que consumimos y lo que exportamos como país ahí todavía nos falta bastante yo mencioné el tema de tener conectividad interna y de conectar los extremos del país con el centro que es donde está el movimiento logístico crear los corredores logísticos ya Arosemena y Frankie mencionaron las deficiencias que hay en tramitología como en AUPSA y cuarentena así es que creo que debemos o enfatizo más en prestarle atención a estas instituciones que deberían ser facilitadores para que nuestros productores puedan sacar libremente la carga por los puertos o los aeropuertos Gracias Enrique y gracias a todos los panelistas voy a tratar de hacer un pequeño resumen corto breve sobre sobre este último foro de crecimiento en nuestra agenda país por supuesto todo lo discutido en los cuatro foros están amarrados a los objetivos de desarrollo sostenible y deben estar y así esperamos que los planes de gobierno estén enfocados hacia esos objetivos de desarrollo sostenible a Norlando José Lofran Javier Tatiana José Eduardo Enrique a Dorcas a Nacho gracias por su participación les estamos entregando solamente hoy 16 retos 32 recomendaciones específicas a todas las campañas esperamos y esto lo vamos a compilar en conjunto con el resto de los foros en un documento que les entregaremos próximamente y que por supuesto les podremos extender el tiempo que sea necesario con las diferentes campañas a George muchas gracias por estar aquí con ustedes gracias al PNUD por el respaldo siempre la agenda país el contexto restricciones financieras fiscales laborales en el contexto global de baja a alta productividad como nos movemos de un país de baja productividad a un país de alta productividad transformación hacia los servicios Panamá ya es una economía de servicios yo creo que al contrario tenemos que ver cómo fortalecemos aquellas actividades que no son necesariamente de servicio que no son necesariamente eficientes y algunas de ellas están sentados aquí con los retos de apertura de productividad de cómo exportamos de cómo exportamos para crecer la situación económica compleja para algunos para algunos sectores están atravesando situaciones muy complejas y esos sectores como yo he indicado son generadores grandes generadores de empleo y es la situación dura que se siente en la calle el contexto global también tiene retos importantes Latinoamérica a pesar que se recupera tiene retos institucionales grandes el comercio mundial enfrenta a las dos grandes economías en un puja y repuja y nosotros estamos en el medio no me refiero solamente a Panamá sino a Latinoamérica y otros países emergentes el proteccionismo el populismo los extremos ganan ganan espacio y eso es una realidad y nosotros tenemos que creo que resistirnos a eso los ciclos económicos son inevitables y Panamá como ya indicó el video hace un poco debería debería retomar el crecimiento alrededor del 5% retos gigantes en materia de capital humano capacitación retos gigantes en materia de institucionalidad todos los indicadores de competitividad de progreso social de desarrollo humano apuntan hacia esos retos importantes hoy evaluamos 8 de los sectores de nuestra economía aquellos sectores que hemos llamado dinamizadores recogen el 50% del PIB recogen más un millón de personas trabajando en esos sectores y son sumamente importantes hablamos de los habilitadores y voy a tratar de resumirlo a mi lo que me queda claro es que las empresas estatales las empresas públicas necesitan una transformación profunda necesitan gobiernos corporativos independientes necesitan que esas juntas directivas nombren y remuevan al gerente general y a su equipo de gerencia si así esa junta directiva que debe ser independiente que debe estar alejado de los intereses particulares de los intereses gremiales de los intereses particulares deben ser directivas independientes y esto por supuesto aplica tanto a ETESA como y ETESA ya es una sociedad novia aplicaría a IDAN y no se trata de privatizar se trata de que una entidad pública pueda ser eficiente para brindarle los servicios que requiere la población a través de un gobierno corporativo fuerte a través de una estructura organizacional eficiente y a través de un sistema de fiscalización también que funcione también por supuesto eso puede pasar a través de otras empresas como Tocumen Enamibus y otras en el tema logístico hoy representa más del 30% y principalmente es darle continuidad se ha establecido un gabinete logístico que está funcionando démosle continuidad señores candidatos respaldenlo es el futuro del país es el presente y el futuro del país y ojalá que le den respaldo infraestructura urbana continuidad y mantenimiento son las dos palabras claves que a mí se me quedaron continuidad y mantenimiento pasando a los sectores dinamizadores industria comercio agropecuario turismo exportar ahí está la oportunidad grande para el sector agropecuario el mercado nuestro es pequeño es restrictivo tenemos que apuntar hacia la exportación tenemos algunas cosas que ya están disponibles pero pareciera que a través de una estrategia completa se pudiera realmente establecer una orientación a la exportación libre mercado fortaleza institucional procesos tecnología gente son las otras palabras que se me quedaron en la mente al escuchar algunas de las explicaciones implementar la ley de fomento industrial ya se aprobó la ley no se ha implementado necesitamos un impulso desde las autoridades para que se implemente reglas claras procesos transparentes uso de tecnología hoy en día todo se está moviendo a digital mayor mayor profundidad en esos procesos digitales nos traerá mayor transparencia menos discrecionalidad de los y eso aplica para todos de sacar una licencia hasta sacar un permiso hacia hacia la construcción en todos los procesos acercarnos los sectores públicos y privados que se restablezca se trabaje en el nivel de confianza también es otro 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 punto importante que se menciona trabajar en la imagen del país eso es un reto importantísimo recuperando el ritmo de atracción de la inversión directa extranjera turismo actividad 100% de exportación que no está que no está concentrada solamente en el área metropolitana sino en muchas áreas del país requiere que el fondo de promoción turística reciba los fondos creo que ayer o hoy se aprobó ya en tercer debate los cambios a la ley así que es algo positivo se le debe dar continuidad a su gestión sin interrupciones en una lo que es la promoción turística cómo atendemos cómo le dejamos a esos 15 millones de pasajeros que pasan por Tocume cómo le ponemos la palabra Panamá en la mente ya están pasando no hay que traerlos para que pasen ya están ahí cómo le ponemos en el chip de ellos que se van a su casa y dicen yo quisiera ir a visitar Panamá en algún momento estrategia para la agro cómo habilitas la comercialización Frank nos hablaba de que en el sector agropecuario necesitas ese eslabón de comercializar y exportar que tal vez los mismos productores no la tengan mientras se desarrolla cómo cómo el Estado puede procurar ayudar en esa parte en ese eslabón de cómo comercializo y exporto cómo identifico los mercados cómo identifico al cliente del otro lado eso nuestros productores tal vez todavía no lo tienen pero hay que trabajarlo y hay que y hay que facilitar se los por ahora ya hay muchas otras notas que quisiera compartir con ustedes me quedo con tres datos importantes 50% del PIB está representado aquí hoy un millón de puestos de trabajo que hoy en día están atravesando serias dificultades 32 recomendaciones específicas estas recomendaciones en estos sectores no significa que hay otros sectores que también atraviesan grandes retos esta mañana participó en una reunión sobre el sector bancario sector financiero y tiene grandísimos retos hoy en día hoy decidimos hablar y discutir sobre esto y esperamos hacerles llegar esas 32 recomendaciones en adición al resto de las recomendaciones del resto de los foros a cada una de sus campañas con esto Maru terminamos las conclusiones y le paso la palabra no sin antes nuevamente agradecerles a los ocho panelistas a Dorcas a Nacho su facilitación y gracias nuevamente gracias a ustedes por estar aquí principalmente a los candidatos gracias a todos los que nos han acompañado Maru te dejo la palabra gracias bueno muchas gracias presidente la torraca antes de cerrar agradecerles a todos por acompañarnos en el foro de hoy comentarles que pues el próximo 10 de abril seremos el segundo debate oficial y que hoy nos acompañarán los magistrados del tribunal electoral que vienen en camino para firmar este acuerdo entre el presidente Gabriel Barleta y el magistrado presidente Heriberto Arauz así que ya lo saben 10 de abril 8 de la noche como bien lo comentaba el presidente de forma obligatoria los señores candidatos nos estarán acompañando en el segundo debate televisado muchas gracias y los invitamos a un cóctel que hemos preparado como cierre del foro Agenda País aplausos Gracias. Gracias.